Buenas noches y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy queremos hacer un programa muy especial, un programa muy especial, además sabiendo lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el campo con nuestros agricultores y con nuestros ganaderos. Hay una cosa terrible que se llama la Agenda 2030 y que un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez está aplicándolo a rajatabla en el campo español. Había cuando llegó un millón y medio de granjas, ahora hay 800.000. Y sigue en caída libre. Impuestos, burocracia, medidas absurdas, con la única intención de acabar con el agricultor o con el ganadero. ¿Y qué va a pasar, amigos, cuando el agricultor y el ganadero no produzcan alimentos? ¿Qué van a comer la gente de la ciudad? Pues imagínense lo que nos quedaría para comer. ¿Se lo imaginan? Pues eso, amigos, es por dejar en manos de unos ecologetas que gobiernan desde Madrid, dejarle en manos las políticas del campo y las políticas ganaderas. Inectos, incapaces, que no saben ni lo que es el campo ni lo que es el ganado. Hacen leyes imposibles de aplicar. Y además todo esto hay que juntarlo porque cada vez en nuestros pueblos hay menos gente. ¿Y por qué hay menos gente? Porque desde el gobierno central no se proyectan o no se promueven formas de vida en los pueblos. En los pueblos, amigos, en vez de hacerles ayudas al ganadero, al agricultor, etc. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Le pagamos por no cultivar. Le pagamos por no hacer esto. O directamente le subimos los impuestos y le ponemos tantas trabas burocráticas para que se arruinen y se vaya del campo. Así no se pueden llenar nuestros pueblos. Luego, claro, salen diciendo, hablando de la España vaciada, la España vacía. Pues cómo no va a estar vacía si ustedes las están vaciando. Por activa y por pasiva. Por una ley absurda y por una agenda destructiva para todos nosotros. Hoy vamos a hacer un programa especial donde vamos a hablar de todos estos temas y luego vamos a emitir la película de nuestro querido Miguel Riz, Yerma, que es una película, amigos, que relata a la perfección el desastre que tenemos en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestros montes, con medidas tan absurdas como que no nos dejan quemar el rastrojo o no les dejan cortar los árboles o quitar la hierba. Porque, según Pedro Sánchez, hay que dejar el campo salvaje. Hay que dejar al campo que cumpla su ciclo vital. Claro, luego se quema todo. Y habla de cambio climático. No, no, no. Hay unos responsables directos, que son los políticos, que con sus medidas provocan esos incendios. Y deje usted el cambio climático, que para que algo arda, tiene que superar con crecen los 40 o los 50 grados. Lo que no puede dejar el campo hecho un auténtico polvorín. Hoy con nosotros tenemos dos invitados muy especiales y luego se unirá más tarde nuestra querida María José. Con nosotros está Doña Arantxa Cabello. Doña Arantxa, ¿cómo está usted? Pues estupendamente. Vamos a hablar de la España vaciada, del campo, de la Agenda 2030, de muchas cosas que, bueno, que parecían una utopía, parecían cosas de... A mí me decían en el Ayuntamiento de Madrid que me faltaba el gorrito de plata. Y no, de gorrito de plata nada. Aquí lo tenemos, es una realidad. Y desgraciadamente nuestros políticos, muchos de nuestros políticos nos han vendido. Señor Dalmao, un placer tenerle aquí. Buenas noches. Bueno, lo principal es que estamos olvidando nuestro sector primario, nuestra gente del campo, nuestra gente que se encuentra precisamente más desfavorecida. Y nuestros pueblos. Y nuestros pueblos, claro, evidentemente, porque son el centro neurálgico de este sector primario. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que habla directamente que Sánchez una vez más contra el campo español. Si no tomamos medidas urgentes, la tan moda revolución del campo no dejará a la ciudad sin alimentos. Pero sí, se llevará por delante el 12% del PIB y un tejido productivo, el agroalimentario, que sostiene la vida en el mundo rural. Vivimos en tiempos convulsos en los que la ambición de unos pocos se antepone a las necesidades de la mayoría. Tiempos en los que el eslogan político parece haber hecho olvidar lo necesario, que es el trabajo de los políticos para resolver los problemas de la gente. Tiempos en los que quienes tienen la obligación de defender a los ciudadanos, incluso legislan en su contra. Tiempos en los que la palabra ha perdido su valor. A mentir se le llama cambiar de opinión y hasta se justifica que el futuro de los españoles lo decidan entre quienes vienen proclamando que a España les importa un comino y llevan años intentando dividirla y sufragar sus insaciables reivindicaciones a costa del dinero de todos los españoles. El mundo rural no es ajeno a este caos político generado por el actual gobierno. Van cinco años de una política absolutamente ideológica en lo que afecta al mundo rural, que se bendice con la ratificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el cargo. Cinco largos años que han dado como resultado que muchos agricultores y ganaderos se hayan visto obligados a abandonar su actividad por el aumento de costes, las subidas de impuestos, el incremento de gasto y la reducción de producción que se les exige para adaptarse a un escenario más ideológico que necesario. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué mejor resumen de todo esto? Señora Cabello, efectivamente, o sea, el campo necesita ayuda y lo que no necesita es a estos ecologetas que viven como marqueses, con ONGs que viven con subvenciones que tendrían que recibirlas del campo, viven como quieren, gente que son de la ciudad y que gobiernan o toman medidas sin saber absolutamente lo que pasa en el campo, lo que pasa en el mundo rural. Yo creo que los ecologetas son los que se dedican a la parte de publicidad y propaganda. Pero luego todas las medidas que se van tomando, no solamente en la parte propagandística, donde le cuentan a los que vivimos en las ciudades es que el lobo tiene que vivir, que los toros son animales de compañía, que, bueno, un mundo idílico donde consideran que los animales pues tienen la categoría casi de personas. Estos son los ecologetas. Entonces van montando la historia de Disney, pero no solamente es eso, es que luego detrás del campo, que son explotaciones agrarias, pues son explotaciones económicas. Y eso es la primera visión que tenemos que darnos o con la que nos tenemos que quedar es que son explotaciones económicas. Y como tales tienen que pagar impuestos. Una burocracia que los está asfixiando. Tienen que ser viables y rentables. Tienen que cubrir los costes laborales. Y entonces estamos hablando de unos entornos que son completamente hostiles para que el campo pueda sobrevivir. De manera que se van tomando medidas que cada vez van estrangulando más al campo. Y la consecuencia es que cuando dicen que quieren ayudar a la España vaciada, yo cada vez que dicen que van a ayudar a algo, yo es que me pongo y me echo a temblar. Porque si suben el salario mínimo interprofesional en trabajos que no son muy cualificados, pues ese incremento de costes laborales que por ejemplo para una gran multinacional en Madrid pues no le supone absolutamente nada y no va a tener ningún impacto. Eso va a suponer que a lo mejor ese agricultor que tiene una persona trabajando en su explotación y que le paga un salario que además en un pueblo es muy digno porque en Madrid tú sales y tienes que pagar un montón de cosas. Y todo está muy caro, la vida está muy cara, pero a lo mejor en el campo podría ser un salario que hace que esa persona viva bien. Pues le pone un umbral ya de costes que no puede soportar. Entonces esa explotación, cuando llegue el momento en que a lo mejor ese agricultor pues tenga que dejársela a sus hijos, pues sus hijos pues ya no quieren más y no quieren seguir con esa tradición. Entonces no solamente es una medida, no solamente son los ecologetas, sino que son un montón de medidas que cada vez estangulan más y más a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Señor Dalmán. Bueno, la burocracia evidentemente es uno de los principales problemas. Yo recuerdo las manifestaciones por la castellana de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y que vivían en los pueblos, que es en definitiva de lo que estamos hablando. Es el gran olvidado durante cerca de 40 años que llevamos de esta democracia. Porque no se ha hecho una reforma real. Siempre estamos con los problemas de la España húmeda frente a la seca. Estamos teniendo problemas con nuestros ganaderos, con nuestros agricultores. Los pueblos están evidentemente... Ha sido la cultura de la ciudad frente a la cultura más natural que es la de los pueblos. La gente que realmente trabaja para dar de comer a todos nosotros, que es en definitiva la que alimenta a una nación. Y este es un gran problema porque desde la transición no se ha cogido este... Y así estamos, claro, evidentemente. No se ha cogido el toro por los cuernos y nunca el ejemplo es tan bueno. Porque el problema está en que desde los pueblos lo que se ha reivindicado siempre tradicionalmente era la marcha a la ciudad y no ha habido ayudas. Además, ahora vemos que con las diferentes administraciones que tenemos, encima les volcamos lo que faltaba, la Agenda 2030, para decirles ya lo que tienen que hacer cuando ellos en la pandemia nos estaban dando de comer a nosotros realmente. ¿Qué vamos a hacer sin nuestros pueblos? ¿Y cuándo nos escapamos nosotros de las ciudades? Pues nos vamos a nuestros pueblos, el que quiera la montaña y el que quiera el mar, pero estamos en los pueblos. Y además es un bien nacional. Evidentemente, lo que estamos hablando ya no es simplemente el hecho físico de los pueblos. No, no. Estamos hablando de la cultura popular. De la cultura que existe un poco fuera de nuestras ciudades. Pero sobre todo, la agresión constante que ha habido hacia esta gente. Han sido los grandes olvidados de las grandes reformas. Han sido los grandes olvidados de todas las políticas. Han sido los grandes olvidados por Europa. Han sido los grandes olvidados por los partidos políticos. Son los grandes olvidados en este momento que están trabajando a pérdidas y que se tienen que dejar los pueblos. ¿Y cuántos pueblos vacíos hay en España? Eso sí, siempre habrá alguno que quiera montar un partido político para intentar de alguna manera manipular a la gente y los problemas de la gente para llegar aquí al Parlamento de Madrid y que no se haga nada. Y esa es la verdad. Y cuando no damos soluciones a los problemas, lo que tenemos es un problema mucho mayor. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Stop Agenda 2030. Dice las quejas del campo contra el plan de acción de la ONU. Dice los agricultores denuncian el aumento de costes que supone la aplicación de estas medidas así como el uso de pesticidas propuestos en el documento. Nada más y nada menos. ¿Por qué la Agenda 2030, amigos, quiere tomar medidas radicales contra los ganaderos y contra los agricultores? ¿Por qué ese ataque al sector primario? ¿Por qué quieren de alguna forma dejar que la despensa de España pues deje de existir? Y sin embargo, hay otras despensas pues que vengan de otros lados o se creen otro tipo de productos como la carne sintética, la comida de grillos, de insectos, etcétera. Señora Cabello, ¿por qué la Agenda 2030 pretende sobre todo destruir lo que es nuestra despensa y sobre todo por qué Pedro Sánchez y sus ministros comunistas pues están llevándola a rajatabla directamente? Porque, por ejemplo, bueno, también en Europa, pero aquí en España que haya un millón y medio de personas de granjas y ahora mismo haya 800.000 en menos de cinco años, esto quiere decir que como siga este ritmo nos quedamos sin poder comer corderos, cerdos o vacas. Yo tengo que puntualizar una cosa, no solamente es Pedro Sánchez. En Europa, tanto PP como Ciudadanos como el PSOE como Izquierda Unida o SUMAR o todos, absolutamente todos han votado a favor del Pacto Verde. Todos. Y el Pacto Verde es la ejecución de las políticas de la ONU que luego le exigen a los europeos a través de la Unión Europea pero no le exigen a Marruecos. Que eso es muy curioso. O no le exigen a otros países que no están dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es la Agenda 2030? Aparte de que sea una agenda de dominación que está clarísimo, ha encontrado un elemento unificador que vale para todo, para cualquier problema. El origen siempre te van a decir que es el cambio climático y con la excusa del cambio climático tenemos que modificar nuestra forma de vivir. Claro, nuestra forma de vivir en Europa que tiene milenios de existencia porque tenemos población en Europa que se ha dedicado a las actividades agrarias, agrícolas. Eso somos nosotros. Claro que somos eso. Los pueblos, eso es España. La civilización nace de la agricultura y lo que va a la madería. Claro, y es la vertebración de nuestra cultura, de nuestros orígenes, de las tradiciones, de nuestra historia. Son los pueblos y nosotros le debemos todo y nosotros le debemos todo a los pueblos. Es cierto que siempre, bueno, siempre hace ya mucho tiempo que tenemos pues un éxodo del pueblo a la ciudad, pero también es cierto que con las nuevas tecnologías, con la capacidad que se puede tener con carreteras, con trenes, claro, es que tenemos capacidad para hacer infraestructuras que vertebre en esa parte rural. ¿Lo están haciendo? No, lo que están haciendo es expulsar con sus medidas y con sus leyes, unas leyes que, por cierto, nadie ha votado, pues a la gente la expulsa del campo a la ciudad. Pues vamos a conectar con nuestro querido Miguel Riz que está al otro lado de Skype. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, muy bien. Don Miguel Riz, hay que decirlo, es el director de una magnífica película que se llama Yerma, que vamos a ver después. Don Miguel, usted que ha recorrido los campos de España, ha estado en granjas, ha estado con agricultores, ¿qué percibía? ¿Qué percibía? ¿Estos agricultores entendían que si quisiera aplicar una agenda 2030 que directamente los lleva a la ruina? Es que para empezar esos agricultores, cuando entramos en la Unión Europea, a ellos les dijeron que España iba a ser el granero de Europa, acuérdate, en detrimento de esa industria secundaria que nos tuvimos que cargar para entrar en Europa, una industria secundaria que es la astilleros, minería, siderurgia, teníamos motor, teníamos electrodomésticos, pero claro, le hacíamos sombra a Alemania y a día de hoy todo el mundo tiene esa idea en la cabeza de que comprar algo alemán ¿qué es lo bueno? Bueno, nosotros teníamos esas cosas buenas y la imposición que puso Alemania para que España entrara a la Unión Europea fue que acabáramos con nuestro sector secundario. Sin embargo, agricultores, ganaderos, pescadores, todo esto lo vieron en buen grado porque se habló de que en detrimento de aquello íbamos a ser granero de Europa y han visto, yo lo he visto recorriendo España durante dos años, han visto como esa Unión Europea que a priori fomentó la agricultura en la ganadería, la pesca en España, ha sido el brazo ejecutor para acabar con este sector que hoy día vemos agonizar. Entonces, la Agenda 2030 es ya el remate, la puntilla. Y, bueno, yo no conocí ninguno, ninguno, ni agricultor, ni ganadero, ni pescador en toda España en dos años que te dijera que la Agenda 2030 es algo bueno. De hecho, tienen bastante más información que la gente que vive en ciudades y todos ellos ya saben porque lo han buscado, porque se enfrentan a ese su enemigo, saben lo que es la Agenda 2030, cosa que el urbanita a día de hoy todavía desconoce. Muchos urbanitas se piensan que la Agenda 2030 es algo que es necesario porque nosotros estamos acabando con el planeta. Luego, si quieres, hablamos largo y tendido de esto, de que nosotros estemos acabando con el planeta, ese cambio climático. Entonces, los agricultores están muy despiertos, pero están también muy defraudados, muy desesperanzados. Aunque, bueno, gracias a Dios, hace poquito, lo hemos visto, se ha empezado a levantar el campo español, ¿no? Y eso es una buena señal. Cuando usted va por los pueblos españoles, lógicamente dicen que la Agenda 2030 la conocen bastante mejor que las ciudades, pero ellos, sobre todo, ven que se quedan sin futuro. Y ese futuro, ¿cómo lo podrían recuperar? ¿Dejándole hacer sus trabajos sin tanta burocracia y sin tantos impuestos? ¿O también habría que hacer algún tipo de ayuda para que esos pueblos empezaran a tomar de nuevo vida? Porque además estamos hablando de una cosa muy importante, la gente del campo, la gente de los pueblos, es gente generalmente bastante mayor y cuando esta gente se jubile, ¿quién va a trabajar esos campos? ¿Quién va a darnos de comer a las ciudades? Exactamente, exactamente. Hay uno de los problemas más graves que viene de atrás, viene de antes de esta Agenda 2030 que es la despoblación del mundo rural. La despoblación y el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento realmente es de toda la sociedad española, occidental, porque la natalidad ha caído en picado de hace ya bastante que no llegamos ni siquiera a la tasa de reposición que está en dos con algo hijos por pareja, ¿no? A día de hoy en España no llegamos ni a uno con uno, creo recordar, de memoria. Y en los pueblos se agrava, porque en los pueblos además la gente ha emigrado, ha habido un éxodo, no es de hoy, es un éxodo que lleva más de 40 años, ¿no? La gente abandonando el mundo rural y yéndose a las macrourbes, a vivir en celdas, casi todos ellos. Habría que hacer lo contrario que se ha hecho hasta ahora y rediseñar un plan de repoblación del mundo rural con ayudas, por supuesto, para que todo el que vaya allí tenga garantizados, primero, ciertos servicios y, segundo, que no estén solos. Yo hablaba con varios paisanos en este documental, Yerma 2030, que vais a poner, hay varios paisanos que me decían fuera de cámara, incluso creo que alguno lo saqué. Oye, mira, yo a mi hijo le voy a dejar toda esta explotación. En este caso hablaba un tipo que tenía una explotación de lechazo, que es la leche de oveja que se vende para el famoso queso manchego, buenísimo, que nos gusta a todos. Bueno, pues está a punto de acabar, si no, hacemos algo. Porque me decía, mira, a mi hijo le voy a dar esta explotación que funciona, que da dinero, que está activa plenamente, pero claro, mi hijo tiene 25 años. En este pueblo, gente de su edad, no hay nadie. Mi hijo, dándole esa explotación, gustándole, porque al hijo le gustaba el asunto, le dice, papá, yo que me voy a quedar aquí, ¿cómo encuentro novia? ¿Cómo salgo yo a divertirme? ¿Cómo esto añadido a que la ganadería y la agricultura, que nadie se equivoque, que nadie se haga jaleos, son trabajos que te tienen que gustar y muy esclavos? Son 365 días al año, 24 horas al día y 7 días a la semana. Entonces, hay que fomentar de alguna manera que la gente regrese al sector primario. ¿Y cuánta gente conocemos en ciudades que están trabajando en trabajos que primero no le gustan, que segundo, son esclavizantes y que serían gustosos al campo? Pero claro, no se puede ir uno, se tendrían que ir, pues como se hizo al revés en la época de Franco, que la gente emigraba en masa a las ciudades, habría que pensar una manera para que mucha gente joven regresara al campo y fomentar que esta gente ayudarles a volver a emprender lo que ya se ha hecho toda la vida. Esto es complicado, pero habría que hacerlo. Les voy a hacer una pregunta. Se promueve mucho, hablan desde el gobierno de España, que hay que traer inmigración a manadas, y nunca mejor dicho, ilegal, principalmente, pero esa inmigración ilegal o esa inmigración en general, ¿va a ser la que ocupe ese campo, esos pueblos, la que verdaderamente esté allí para dar la sucesión a los actuales agricultores y ganaderos o esa inmigración lógicamente va directamente a buscar su interés, a vivir en las ciudades y acomodarse lo mejor posible? Esto de que mana de la inmigración viene a pagarnos las pensiones es un eufemismo que no se lo creen ni ellos. Lo que ocurre es que el grueso de votantes de este tipo de partidos progresistas se lo tragan o, por lo menos, como saben que no se puede criticar, lo repiten como loros, pero es evidente a día de hoy lo podemos ver no en España, en toda Europa, que no vienen a pagarnos las pensiones. Hay una sustitución poblacional, hay una sustitución poblacional brutal y esto, si nos ponemos a analizar las famosas teorías de la conspiración que en muchos casos no son tal, nos retrotraemos a principios del siglo XX y hubo un tal Kalergi que lo avisó en Austria hace ya muchos años, ¿no? Que el plan de las élites era sustituir al blanco caucásico por gente, él habló de Asia y de África. Sí, por pardos, por mestizos, vamos. Exacto, ¿por qué? Porque eran más dóciles y porque iban a ser mejor mano de obra para las élites. Yo creo que Kalergi se equivocó en varias cosas, pero a modo global su teoría es la que estamos viendo hoy día. Entonces, esa inmigración que está viniendo no tiene ninguna intención de ponerse a trabajar en el campo, sobre todo cuando nuestro gobierno les está pagando por no hacer nada. les pagan hoteles, les pagan casa, les pagan por no hacer nada y es más, en el nuevo documental hay una frase de uno de los invitados que dice que yo me quedé en blanco porque es literal. Cuando tú vas a la guerra, vas solo. Cuando tú huyes de la guerra, te llevas a tu mujer, a tu hijo y a tus padres. Y lo que estamos viviendo aquí a día de hoy es que vienen hombres en edad militar sin ninguna ganas de trabajar. Pues le voy a hacer ya una última pregunta porque usted en el documental de la película Yerma 2030 que luego vamos a ver al final del programa y que, bueno, tan amablemente ha cedido usted a Distrito Televisión habla de una cosa muy importante que es la clave de todo esto, el famoso cambio climático. Es verdad que hay cambio climático porque siempre ha habido cambio climático pero el hombre influye de la forma que dicen los ecologetas de la forma tan rotunda en el cambio climático para que se estén tomando estas medidas que suponen la ruina no solo de agricultores, no solo de ganaderos, sino de la propia nación. Vamos a ver, el cambio climático es algo que es natural porque el clima ya va cambiando desde que nosotros conocemos desde que el hombre es hombre por lo menos y desde antes también. es algo cíclico y de hecho solamente tenemos que ver que depende directamente entre otras cosas de la actividad solar. Entonces, pensar que nosotros emitiendo CO2 que ahí podemos hacer un inciso, CO2 que es fundamental, un gas fundamental para la vida, pensar que nosotros emitiendo CO2 estamos haciendo que el planeta cambie su régimen atmosférico no solamente es estúpido, sino que es demasiado pretencioso. De hecho, a día de hoy, todo esto está apoyado por el dinero. Cuando tú quieres que haya una mentira que se imponga, primero tienes que repetirla muchas veces y segundo tienes que meter un mogollón de dinero detrás de ello para que se mantenga. El dinero está. El dinero está porque todo esto ya sabemos, lo estamos hablando, que esto forma parte de un plan global. Ese plan global lo podemos ver en la Agenda 2030 con sus colorinos tan bonitos, pero que no deja de ser una planificación a largo plazo de unos tipos a los que no votamos ninguno, unos tipos que además les dicen a todos los políticos, a casi todos, gracias a Dios, lo que han de hacer en cada uno de sus países. Entonces, ese dineral que viene desde ahí y que es redunda en que todos los medios de comunicación salvo en rosas excepciones como nosotros, Toro, poquitos, poquitos más, van machacando con la idea del cambio climático, cambio climático con origen antropogénico, es decir, que nosotros, los pobres mortales, somos los que estamos con nuestros coches, con nuestra forma de vida, destruyendo el planeta y esto ya viene de largo y al final esto no deja de ser una estupidez porque vamos a suponer que fuera cierto, vamos a suponer que fuera cierto que el CO2 está dañando la naturaleza y que si restringimos las emisiones el mundo va a recuperar su estatus vital, va a ser más sano, todo. Supongamos que es cierto. ¿Por qué entonces Europa, que es un porcentaje, porcentualmente, es una mínima parte de esas emisiones contaminantes, según dicen ellos, Europa es el lugar donde más restricciones climáticas hay? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con los países que realmente son contaminantes? No aplican ninguna de estas medidas, entonces, por esa regla de tres, por mucho que nosotros sacrificáramos, tú fíjate que estamos sacrificando nuestra forma de vida, la industria del motor, nuestra alimentación, el sector primario, todo eso en detrimento de un supuesto cambio climático que hay que frenar. Vale, si nosotros lo llevamos a cabo, ¿qué podemos nosotros afectar al planeta en su forma global cuando el resto de otros países que están contaminando mucho más que nosotros no hacen nada ni aplican esas políticas? Sería absurdo. Es como si hubiera una inundación y nosotros en nuestra parte de la casa que es chiquitita comparada con el resto del edificio ponemos el dedo en la grieta y decimos que bueno que es que estamos frenando la inundación y el resto. Pues queda muy claro don Miguel. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo por haber formado parte de este programa especial y por aportar esa grandísima película que luego vamos a ver Yerma 2030. Un fuerte abrazo don Miguel. Gracias Jesús Ángel. Y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque después de estas explicaciones del director de la película que luego vamos a ver amigos íntegra lo vamos a emitir tanto en YouTube lo vamos a emitir en streaming lo vamos a emitir en TDT se va a emitir también en América en definitiva vamos hoy a hacer un programa especial sobre esta situación pero claro la pregunta del millón lo hace esta noticia que dice un gobierno que no quiere a su campo tampoco quiere a su país y efectivamente porque un gobierno que no quiere al campo ¿cómo va a querer a su país? Un gobierno que quiere acabar con el campo con los agricultores con los ganaderos con la gente la gente rural lógicamente no quiere a su gente para nada bueno esto es evidente lo estamos viendo hoy en día antes he puesto el ejemplo de la pandemia si no estuviera nuestro sector primario pues de dónde qué hubiéramos comido los demás y además nos traían nos lo traían al supermercado incluso o sea que es que era en directo pero es que aquí siempre estamos en lo mismo el matrix que nos hemos metido en este momento tanto como nación como individualmente nos está exigiendo lo que tú decías Arantxa ese pacto verde dentro de la comunidad económica europea dentro de las normas de la ONU y dentro de la normativa que existe en todo el mundo cuando realmente lo que estamos viendo es cómo están acabando precisamente con nuestro campo antes lo decía pero el problema de todo esto está es que en este matrix que estamos soportando no es nada más que la histeria climática es la histeria climática en virtud a qué en virtud a destrozar más la nación más al individuo incluso pues con mentiras con mentiras que nos están repitiendo mil veces antes estaba diciendo el director de la película que esto está soportado con mucho dinero evidentemente con toneladas de dinero con multinacionales de dinero con Bezos Zuckerberg con Bill Gates Bill Gates que estaba comprando campo en Estados Unidos pero con esto qué quiero decir que es que el problema es que tampoco ninguno de los gobiernos que hemos tenido en España ha tenido una política internacional de defensa ya no solamente del campo y de los pueblos sino del producto del campo y de los pueblos que eran precisamente lo que nosotros transportábamos al resto de Europa y al resto del mundo porque nos han asaltado los camiones han intentado agredir a nuestros camioneros han intentado agredir a nuestros agricultores han ido a por nuestra política ganadera y agricultora y de los pueblos en virtud eso sí siempre una agenda pero todo esto de qué es de qué es producto esto es producto de un mayo del 68 donde nacen todas estas ideas que se implementan en este momento de Michel Foucault en fin de Daniel Conveldi de yo siempre traigo un poco a colación a Gued mefistófeles cuando dice yo soy el espíritu que todo lo niega pues yo voy a negar el campo voy a negar la nación voy a negar al individuo voy a negar absolutamente todo en virtud a qué todavía no lo sabemos porque ni siquiera la agenda 2030 bueno las dos agendas que ha habido la anterior a la 2030 que no se pudo implementar a partir del 2010 y la agenda 2030 porque son son absolutamente barbaridades a través de una histeria climática a través de movimientos como el Mitú a través de movimientos y todo todo esto tergiversado directamente por la política que es a dónde voy el campo cuál es el voto del campo y del voto rural que es definitivamente lo que nos estamos ciñendo en este momento pues el voto rural no es un voto progre como no lo puede ser porque es gente que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta posiblemente a las 12 cosa que ningún progre lo hace y aquí en las ciudades somos unos pijos porque nos quejamos cuando trabajamos 11 horas cuando el campo no sabe ni de sábados ni de domingos ni de festivos cuando aquí resulta que tenemos un macropuente de 4 o 5 días y salimos disparados corriendo habría que preguntarle a muchos agricultores cuántos puentes de 4 días tienen al año y esa es la verdad y todo esto con una implementación de una agenda 2030 y una política internacional absolutamente repito ni un gobierno de derechas ni de izquierdas repito de los dos que han sabido contentar a nuestros pueblos y a nuestro campo pues yo quería preguntarle porque ya que ha sacado este tema señor Dalmado la siguiente noticia dice los agricultores acusan a Bruselas de ocultar informes que prueban el daño al campo para impulsar la agenda 2030 o sea se está ocultando lo que está pasando en el campo pero eso también hay una rebelión a nivel mundial bueno se oculta en España y se oculta en Europa y se oculta porque cuando sales fuera de España ves lo mismo es la implementación de estas políticas que antes hablaba pero claro que se oculta es que la película no es un ejemplo de lo que es un informe es una tesis en la película que vamos a ver detrás pero la segunda parte de todo esto es que se oculta en virtud ¿a qué? a un engaño a un engaño directamente contra todos nosotros contra nuestros derechos y libertades fundamentales y contra la gente que forma parte de nuestra nación que son el medio rural pues yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes ¿qué tiene el gobierno contra los ganaderos? amigos ¿qué tiene el gobierno contra los ganaderos? tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Julio buenas noches ¿cómo estás? le oigo muy mal muy flojito pues vamos a hacer una cosa que recuperen los compañeros que recuperen el sonido y ahora entra el invitado señora Cabello ¿qué tiene nuestro gobierno contra los ganaderos? ¿qué tiene? pues que todo aquel que se queja de las barbaridades que está haciendo el gobierno directamente es fascista y ya está que se manifiestan en Madrid fascistas que bueno les han llegado a llamar ¿cómo? terratenientes gente que se levanta agrofachas eso es de la fachosfera bueno es tan es tan terrible todo lo que está pasando con los ganaderos y con los agricultores que que te das cuenta de que realmente llevamos como ha dicho antes don Miguel Rix coincido plenamente con él es que llevamos décadas en las que las decisiones políticas van arruinando nuestro nuestro sistema productivo también la industria pero también toda la parte de la pesca es que nosotros éramos una potencia en materia pesquera ¿y qué ha pasado? pues las aguas ya dejaron de ser españolas se les ceden a Marruecos luego los caladeros del norte o sea es que ha sido ir destruyendo todos los sistemas productivos ¿por qué? digo la pesca como los agricultores sobre todo contra los agricultores con los ganaderos el mismo ministro de consumo en su momento dijo que no se comiera carne se está promocionando carne sintética quieren que comamos bichos en vez de carne incluso se echan a las pobres vacas que son las culpables del cambio climático hasta ese punto estamos llegando y sobre todo vemos por ejemplo como las macrogranjas directamente las han puesto en el punto de mira de todo el mundo hasta vemos imágenes que usted habrá visto como van estos ecologetas animalistas feministas y dicen que hay que salvar a las especies a las marranas porque están discriminadas respecto a los marranos y se hemos llegado a ser zurdo y que las gallinas que la violan que la viola al gallo o sea de verdad sí bueno pero todo hace un sentido claro pero nos daba mucha risa nos daba mucha risa pero era toda una estrategia concertada por ejemplo lo del señor Garzón cuando empezó a poner en el foco a las granjas porque decía que el maltrato animal luego las emisiones de metano que estropean y que van en contra del medio ambiente y que bueno que están más o menos como que son los culpables del cambio climático pero claro eso que nos parecía que era una locura de un señor que bueno pues tampoco tenía demasiado predicamento porque tenía un ministerio que antes era una dirección general que era el ministerio de consumo pues sorprendentemente tenía una traslación a un montón de políticas incluidas por ejemplo las políticas municipales porque hay un pacto que se llama el pacto de Milán al que está adherido precisamente el ayuntamiento de Madrid y que sigue ahora mismo dándole dinero y haciendo acciones y tal que su objetivo es ir consiguiendo que los madrileños no comamos carne incluyendo estrategias desde las escuelas infantiles para ir acostumbrando a los niños a que no comamos carne o sea esto es mucho más profundo esto está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de las 169 medidas entonces esto que nos parecía que era una locura porque todo era surrealista pues no es una realidad y yo decía claro es que la gente no va a querer dejar de comer carne porque además es que es necesaria para la salud o sea las dietas veganas que bueno a mí cada uno que haga lo que quiera pues son muy peligrosas y además no funciona bien la cabeza eso está estudiado entonces todo lleva su caminito su caminito y van todas las administraciones públicas haciendo esas políticas de manera de manera que al final lo que quieren conseguir es que no haya producción de carne que no haya producción agrícola a mí me encanta la carne o sea yo reconozco que me encanta el jamón creo que es un alimento básico me encanta un buen filete me gustan digamos que lo que aporta el buen jamón solo puede aportar las propiedades que aporta el buen jamón el aceite de oliva o sea que estamos hablando de uno de los productos mejores para la salud el buen jamón claro pero todo eso que comen todos los elitistas de Bruselas porque creo que el señor Garzón además se casó el jamón para ellos y los grillos para nosotros pues es que se trata de eso es terrible ver lo que está pasando pero es cierto que los agricultores españoles a diferencia por ejemplo de los franceses que empiezan a sufrir en la agenda 2030 pero es que los agricultores españoles y ganaderos llevan llevan cuatro décadas bueno tres y pico porque la entrada a la Unión Europea fue terrible para el sector agrario es que lo ha explicado perfectamente el director del documental luego hay que verlo lo voy a ver con mucho interés pero es que es así es que nos quedamos fuera y luego cuantas veces hemos visto que han tenido que ir reduciendo las explotaciones lecheras porque hemos intentado tecnificar les hemos exigido con mente la productividad les hemos pedido un montón de controles ellos se han ido adecuando y cuando ya tienen todo eso ahora deciden que ya no pueden existir ¿qué quieren tener como objetivo? pues que esas explotaciones cierren que vengan unos fondos de inversión que se quedan con esas explotaciones a precio de ganga porque nadie va a querer trabajar en ello porque no son rentables y luego ese sistema de monopolio oligopolio será el que nos diga lo que tenemos que comer cómo tenemos que vivir y a qué precio lo vamos a tener que pagar porque si alguien cree que los alimentos van a ser baratos no es cierto llevamos 20 años un día creo que lo explicó muy bien el señor Pimentel 20 años en los que los precios de los alimentos eran muy razonables muy razonables porque en otras épocas comer era muy caro pero para ahora era muy razonable una cosa muy importante es como los costes los costes para los ganaderos se han multiplicado se han multiplicado los costes para los ganaderos se han multiplicado la burocracia se han multiplicado directamente también los impuestos de una forma brutal o sea es que directamente lo que han puesto a los ganaderos en el punto de mira de los hippie progres estos o ecologetas como quieran llamarlo que son los que están trasladando a la opinión pública que el ganadero es casi un ser perverso hasta esto estamos llegando esa es la otra parte entonces para poder hacer todo eso encima tienes que criminalizar al que está produciendo para decir no es que tú eres malo porque tienes animales y los tratas muy mal o es que tú estás contaminando porque las explotaciones agrarias o ganaderas pues van a perjudicar el planeta y nos vamos a morir todo por culpa de los ganaderos bueno estamos explotando ahora contra la agenda 2030 contra a favor de nuestro campo que en este momento repitámoslo es que es la verdad nuestro campo en este momento y nuestros pueblos están en pérdidas o sea es que es así la realidad es esta pero estamos explotando en esta agenda 2030 con estas cuestiones cuando repito que es que son décadas lo que llevamos con gobiernos de un lado y del otro donde nos ha hecho que política internacional ha habido repito hago la pregunta y a los diferentes ministros por centrarme en alguno que política internacional se ha hecho de cara a Europa ya no la entrada en Europa sino después de la entrada en Europa a favor de nuestro campo si nos dirán si os hemos entregado dinero os hemos entregado si no habéis subvencionado absolutamente por donde queríais subvencionar para luego hacernos el chantaje de que si os quitamos ese dinero ahora vais a hacer las políticas que nosotros queremos que son la agenda 2030 y eso es lo que nos han hecho nos han hecho la trampa para destruir parte de nuestro de nuestro PIB que no es otra cosa nada más que el campo y que el sector agropecuario pero el problema no está en esto está en nuestro equívoco absoluto del modelo el modelo de los partidos políticos que pensábamos que iban a defender directamente al campo que iban a defender al individuo que iban a defender las producciones que iban a defender los intereses nacionales que nos iban a defender a todos resulta que al final son cautivos de o bien una agenda 20 o 30 o bien de una entrada dentro de la Comisión Económica Europea o sea la Unión Europea o bien intereses extranjeros y en eso es donde estamos en este momento en el que nos damos cuenta que estamos solos solos absolutamente solos ante una debacle nacional e internacional porque resulta que las órdenes ya no vienen directamente de nuestro gobierno sino que vienen de gente que no sabemos ni siquiera donde están repito nombres Bezos Zuckerberg Bill Gates que son los que verdaderamente mandan sobre todas estas cuestiones que pueden ocurrir en nuestro pueblo de al lado o en el pueblo que vamos de vacaciones yo quiero decir una cosa en Europa en el Parlamento Europeo Vox ha tenido una batalla pero titánica con muy pocos diputados pero titánica en defensa del sector primario español de verdad y éramos los únicos y nos han dejado solos siempre pero bueno nosotros seguimos haciendo lo que creemos y estamos defendiendo a la gente por eso estamos aquí para hacer lo que lo que lo que necesita nuestro sector primario pues vamos a seguir amigos vamos a seguir porque tenemos que hablar atención del negocio de la carne de laboratorio atención que apoya el gobierno es evidente que no es un debate sobre la salud la proteína animal es necesaria en toda dieta que pretenda ser equilibrada y saludable fundamentalmente en el desarrollo infantil decía Freud que la casualidad no existe y en esta batalla que el gobierno de España está librando contra el mundo rural cada vez son más los hechos que avalan la teoría de este señor no es casualidad que el gobierno recorte las ayudas al sector primario o que ponga todo tipo de problemas a la ganadería extensiva como la prohibición del control del lobo en paralelo de la cría de mastines para proteger los rebaños no es casualidad que se limite la disposición de agua a pesar de ser fundamental para la rentabilidad de las explotaciones y por tanto para la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo rural y luchar contra la despoblación no es casualidad que se recorten las ayudas que se suban los impuestos que se incrementen los costes o que se multipliquen los ataques a su reputación lo que ha hecho el señor Garzón no es casualidad y menos aún lo que haya hecho en el de Guardian y hablan mal de su país no se insulta a gente honesta y trabajadora ganaderos veterinarios ingenieros empresarios etc desde el gobierno de España que despiste como tampoco son casualidades las reuniones de Sánchez con filántropos de referencia que abanderan las campañas contra la carne los mismos cuya fundación recibió una inyección del gobierno de España de 125 millones tras un encuentro con nuestro flamante presidente en plena pandemia pero es que es verdad no es casualidad todo esto señor Dalmão no es casualidad de que estén dejando que el lobo ya se esté metiendo directamente en los pueblos que esté atacando hasta el hombre no es casualidad de que hayan hecho una ley animalista donde más o menos insinúan de que a un burro hay que hacerle un contrato de trabajo y que tiene que tener vacaciones pagadas no es casualidad de que digan que bueno una explotación de colmenas por ejemplo se está explotando a las abejas o sea ese absurdo que nos parecería hace 10 años un absurdo no es casualidad porque lo que pretenden directamente está perfectamente delimitado y no es otra cosa que unos grandes multimillonarios digamos como el señor Bill Gates pues se apropien de la ganadería de hecho ha sido que Marx ha comprado terrenos en Estados Unidos de una forma espectacular dicen que también ha comprado terrenos en Argentina para generar tener digamos el monopolio de la agricultura o de la carne sintética que también nos quiere hacer comer que por cierto ya están diciendo que esa carne sintética tiene problemas para la salud todo es un plan perfectamente establecido desde decir que hay que dejar al monte dejarlo estar como está para que luego se queme y la gente se vaya y no pueda vivir hasta decir que el lobo que se coma todas las ovejas que quiera y vacas porque claro hay que cuidar al lobo ahora si cuando le come el pony a la señora von der Leyen ahí hay que ir contra el lobo es que esto que es absurdo pero es un absurdo que ya se toca y se está convirtiendo en una realidad constante bueno aquí el problema es que ellos mismos están creando el problema porque no crear leyes no significa acabar con el problema repito crear leyes no significa acabar con el problema nos meten en el peor escenario en el escenario más pesimista más pesimista y en el catastrofismo de la emergencia climática nos meten en leyes que no se pueden implementar porque muchas de ellas son absurdas y otras no valen para nada sinceramente no valen absolutamente nada crean el problema y luego nos dicen que la única forma de resolver todos estos problemas y de todas estas cuestiones que son las que estamos viendo es a través de sus fórmulas que no es otra cosa que la agenda 2030 que no es otra cosa nada más que sus fórmulas que no funcionan absolutamente como bien he dicho antes entonces nos están manipulando es la realidad están manipulando nuestra forma de ser nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer porque no es esa la realidad la realidad es que si nuestros agricultores no tenemos comida la realidad es que si no cuidamos nuestros pueblos pues evidentemente no tendremos esa vuelta otra vez a ese sector primario porque lo tendremos todo en las ciudades y entonces ¿de qué tendremos que alimentarnos? pues de las cucarachas de los escarabajos y de todas estas cuestiones porque lo que necesitamos son gente en nuestros pueblos pero ellos mismos caen en ese escenario pesimista caen precisamente en ese armagedón de la histeria climática y nos hacen creer que estamos metidos en ello cuando realmente la salida que esto es un problema repito pero esto no es un armagedón es un problema es un problema que tenemos en los pueblos pero no es el armagedón que ellos nos dicen esto se resuelve apoyando precisamente a nuestros pueblos a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores el problema está en que no debemos de creernos de ellos su propaganda y toda su cuestión porque para ellos ellos son el problema y la solución pues amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque ya está esperando Julio Mayor Dordomo nos vamos muy rápido a publicidad y vamos a hablar de los peligros de la revolución alimentaria globalista todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos ya hemos vuelto de publicidad gracias y continuamos aquí en el mundo al rojo y vamos a presentar a nuestra invitada con nosotros María José Bos buenas noches muy buenas noches gracias por invitarme y un placer como siempre compartir este especial luego estaremos contigo pero antes de nada quiero leer la siguiente noticia los peligros de la revolución alimentaria globalista estamos hablando que las élites globalistas ya controlan la mayor parte del dinero y se están moviendo rápidamente para controlar el sistema energético como ya lo estamos viendo pero además están tomando medidas drásticas para controlar la industria alimentaria si controlan las semillas controla los alimentos y si controlan los alimentos pueden utilizar la identificación digital para controlar el acceso de los consumidores a los alimentos por cierto una racha de incendios destruye repentinamente plantas de procesamiento de alimentos carne fertilizantes en la época en la que los agricultores sufren y los problemas en la cadena de suministros empiezan a notar mientras esto ocurre la agricultura urbana de interior controlada por los globalistas se está convirtiendo en el futuro de la alimentación que han diseñado en el que Estados Unidos está a la cabeza se trata de una agenda global con granjas verticales que aparecen en todo el mundo ¿qué va a pasar con los agricultores cuando estas instalaciones de granjas verticales de interior enormes directamente pues no den para darnos de alimentar pues seguramente que nuestra despensa desaparecerá pues que claro ya pueden ustedes hacer huertecitos en los pisos que como no haya grandes extensiones de cultivo o granjas o haya agricultores que hagan su trabajo no es suficiente para alimentarnos tenemos ahora sí a don Julio Mayordomo buenas noches don Julio ¿cómo está usted? ¿qué hay? buenas noches encantado de estar aquí con vosotros un placer tenerle aquí con todos nosotros don Julio ¿qué es lo que está pasando con todo este tema de esa agenda 2030 con todo este tema de los peligros de la revolución alimentaria globalista que está afectando primero de forma muy directa en nuestros pueblos porque claro para aplicar esta agenda 2030 hay que destruir la agricultura hay que destruir la ganadería y lógicamente en la ciudad que supuestamente dicen que que son más listos pero al final no lo son porque no se está dando cuenta de lo que está pasando cuando verdaderamente la gente de la ciudad se dé cuenta que destruyendo los pueblos que destruyendo la agricultura que destruyendo la ganadería pues nos vamos a morir todos de hambre pues lógicamente ¿qué va a pasar en este país? bueno a mi entender lo que está pasando es que quieren el control total de la alimentación para controlar realmente la población empezaron con la industria bueno primero empezaron con los negocios con el sistema financiero que ya lo controlaron hace muchísimo tiempo después con la industria después con la gran distribución y ahora quieren controlar la producción y alimentación ellos ya han estado comprando bastantes terrenos fuera de Europa en África en América Latina en Estados Unidos inclusive como habéis dicho y ya tienen grandes extensiones en producción como tienen la distribución y tienen el reparto pues tienen si ahora tienen la producción podrán controlar la alimentación ya se hace pasar a la gente como quieren por el tubo porque esto es forma parte de un gran plan que llevan estudiado y es para el control mundial como se suele decir o sea es realmente la agenda 2030 no es nada más que un control masivo de toda la población volvemos al medievo volvemos a pero al medievo tecnológico con tecnología y será pues prácticamente un control desorbitado porque la agricultura tal y como está ahora es muy productiva pero claro ellos no tenían el control ahora de la producción el control de la producción lo tenemos los agricultores y los ganaderos y los pescadores y entonces poco a poco con sus sistemas nos van quitando del camino para ellos tener más control y poder hacer lo que ellos quieren o sea el control total no es nada más que eso creo yo pero don Julio usted como agricultor lógicamente esto no ha sido poco a poco sino que los últimos años se ha acelerado de una forma brutal ¿cuál fueron los primeros síntomas que ustedes veían sobre todo de cómo el gobierno de España o las administraciones pues iban a por ustedes? Sí ya hace unos 15 o 20 años empezaron poco a poco primero empezaron con pequeñas importaciones que iban solapando con las producciones propias con las producciones interiores y de vez en cuando había cosechas que las dejaban trayendo importaciones y compitiendo deslealmente con nosotros después poco a poco fueron ampliando y ampliando y ahí vamos ahora tres años en las que la presión es bestial pero realmente la importación es tan masiva que la producción nuestra se queda en el campo la agricultura o sea tanto la horticultura como el cereal bueno el cereal ya es peor porque el cereal empezaron a subvencionar para que no produjeran cosa que es bestial es una barbaridad porque un país que pierde su soberanía alimentaria y tiene que depender de fuera si hay un grave problema como nos alimentaremos es lo que tenían que pensar como nos alimentaremos con lo que nos quieran traer si es que traen y a que precios a los que quieran claro no habrá otro y luego después empezaron ya pues con la ganadería y empezaron ya con el resto con las hortalizas con la fruta con la verdura con todo y ahora pues realmente vas a un dial de un hipermercado y si te das cuenta en lo que tienes ahí colgado es Made in o sea producido en y ves que la mayoría esté fuera o sea realmente europeo o español que estamos ahora en España hay muy poco muy poco es más del 60% de todo lo que hay está producido fuera e invasado aquí y ahora al principio ponían producido en España y ahora lo han ido quitando porque hemos presionado mucho unos etiquetajes pero ahora ya ponen envasado o sea importan la granel envasan en naves aquí en España y luego distribuyen en los supermercados pero ves que realmente en la producción española se queda en los árboles o en el campo si es fruta en el árbol y si es cultivo de horticultura en la tierra y es desgraciadamente es una barbaridad porque tenemos muy buena producción tenemos muy buena calidad podemos alimentar sobradamente a toda la población española y parte de la europea porque sabemos producir bien y de calidad pero claro el interés de ellos los grandes fondos financieros es su dinero ellos quieren controlar realmente todo y para eso no pueden que estemos nosotros aquí haciéndoles a ellos la competencia pero le quiero hacer una última pregunta lógicamente esto a la España rural a la gente de los pueblos le afecta de forma brutal o sea quieren vaciar los pueblos porque si se acaba con la agricultura y con la ganadería vaciar los pueblos y entonces luego hablan de que va a haber una emigración masiva principalmente ilegal que sería clave para mantener esos pueblos pero ¿ustedes ven eso así? no sé con qué se alimentarán en los pueblos ¿de qué van a hacer? allí no hay grandes industrias ni tecnología ¿de qué van a vivir? si no se vive de la agricultura o de la ganadería es imposible no hay lo único que quieren es despoblar o sea será eliminar meter a toda la gente en granjas humanas en las ciudades después tenerlas controladas para lo que ellos quieran y no sé qué plan si no es más siniestro que eso porque viendo el panorama no crees que haya una buena idea detrás de eso la verdad es que no se ve buena idea pues señor mayordomo un placer tenerle aquí en el mundo al rojo recibe un fuerte abrazo muchas gracias y amigos han visto el relato directo directo de una persona del mundo rural de una persona del campo diciendo la situación el SOS la alarma que hay ahora mismo en nuestros pueblos en nuestros campos en nuestras granjas cuando hay una amenaza de este calibre sobre ellos que serán los primeros que caigan pero luego vamos detrás nosotros a ver si ya despiertan de todo este show de la agenda 2030 del cambio climático que vamos que ya es el combo de Pedro Sánchez que está haciendo unas políticas de desastre en los montes en las administraciones que no se pueden quemar los rastrojos que no se pueden podar los pinos que no se pueden hacer cortafuegos que luego venga y nos diga directamente que se quema los montes por el cambio climático no se quema por los inútiles que están en las administraciones señora vos que opina usted pues efectivamente no podía hacer otra cosa más que suscribir sus palabras antes comentabas que no era por casualidad y glosabas una serie de circunstancias en las que efectivamente al final te das cuenta que nada es por casualidad creo recordar que era de Freud verdad la expresión las cosas no son por casualidad y tú acabas de decir algo que saben perfectamente muchas personas que nos están viendo que tienen una casa en el campo que tienen una pequeña explotación agrícola y que ven efectivamente como cada verano se queman los montes y se queman los montes exclusivamente porque no se permite ejercer el protocolo que se ha ejercido en España desde tiempo inmemorial que consistía en que los más ancianos del lugar sabían que en determinado momento había que quitar rastrojos y esto impedía naturalmente que el monte saliera ardiendo si en estos momentos alguien pretende en su propiedad privada nuevamente quemar rastrojos inmediatamente tiene una multa de padre y muy señor mío ¿qué pasa? que inmediatamente después arden los montes ¿es culpa del cambio climático? no es que no es casualidad que a los que verdaderamente saben se les corten las alas para proteger la naturaleza no es casualidad porque luego vienen los incendios y desde luego detrás de los incendios también sabemos que hay muchísimos intereses y no hablo de intereses privados que también los hay sino de intereses muchísimos más altos que es terminar con el campo pues vamos a seguir amigos porque el drama atención el drama de la agricultura España pierde más de un millón de hectáreas de cultivo en diez años voy a repetirlo a ver si me ponen el cartelito a los compañeros el drama de la agricultura España pierde más de un millón medio millón de hectáreas de cultivo en diez años señor Dalmão es increíble medio millón de hectáreas en diez años si bueno yo quería apuntar una cuestión fundamental que es que este debate no se está llevando por el camino de la racionalidad por el camino de la ciencia se está llevando por el camino de la demagogia esta es la noticia perdemos hectáreas de cultivo pero en virtud porque estamos perdiendo por esta demagogia primer punto no llevamos el debate por el camino de la racionalidad y de la ciencia y si por la demagogia el segundo punto que yo quiero tratar que es muy importante es que ya no estamos en la agenda 2030 es que para este gobierno estamos en la agenda 2050 y hemos pasado de la 2030 a la 2050 donde nos dicen que se va a implementar si la 2030 que todavía nos queda unos añitos en torno al 75% de las ideas o sea más destrucción del campo de cultivo más destrucción del sector ganadero más destrucción de nuestro sector rural más destrucción absolutamente de nuestro sector primario en la agenda 2050 donde se va a implementar el 100% resulta que es que no va a quedar nada cero y tercero que para mí ya es bueno es quizá el acabar precisamente ya con el argumento máximo que para esta gente porque nosotros lo estamos haciendo en virtud a una contaminación a una agenda 2030 a una agenda 2050 cuando la contaminación en el resto de los países como por ejemplo puede ser China y puede ser Indonesia o puede ser Filipinas resulta que nos supera precisamente a España a Italia o a los países europeos luego entonces se nos está implementando a nosotros con la destrucción de nuestro campo de nuestro sector primario pero resulta que otros países o como Marruecos como China Filipinas o Indonesia resulta que ellos no tienen ese problema con lo cual aquí nos estamos encontrando con una falacia con estas tres ideas quiero desmontar esta falacia que no significa nada más que el origen de la noticia que es la destrucción del campo pues yo quería si me permites añadir un dato a este medio millón de hectáreas de cultivo que se han perdido en 10 años ¿qué les parece si sumamos otra cifra verdaderamente escalofriante en 2023 casi 17.000 agricultores han engrosado las listas del paro el ecologismo de Pedro Sánchez ha duplicado en un solo mes los agricultores lanzados al paro no solamente son nuestras hectáreas cultivadas sino además los profesionales que las cultivan imagínense cuál es el resultado de esta fórmula medio millón de hectáreas perdidas y en un solo año casi 17.000 personas que trabajaban esas tierras al paro eso es igual a pues vamos a continuar porque dice la siguiente noticia Sánchez sentencia a los agricultores y lidera la imposición de que abandonen explotaciones para restaurar la naturaleza pero vamos a continuar con otra noticia dice el abandone del campo valenciano alcanza su máximo histórico señora cabello Sánchez que lidera impulsa que los agricultores abandonen sus territorios sus terrenos para que se vaya imponiendo la naturaleza a su libre abendido la ley de reestructuración de la naturaleza no solamente la ha votado el partido socialista sino que la apoya el PP eso lo tenemos que tener claro y también tenemos que tener claro una cosa y es que el personal los funcionarios incluso los técnicos y me consta que el ministro Planas es alguien que conoce el campo que conoce la agricultura y que conoce muy bien su trabajo quiere decir que sabe de todas las consecuencias que se están teniendo por adoptar las medidas que se están adoptando o sea que está siendo el impulsor y el ejecutor de unas medidas que les dice a los agricultores cada vez que se reúne con ellos que es que él no puede hacer nada porque tenemos a Teresa Rivera porque claro es que esta mujer bueno vamos a ver es que estas cosas se saben y resulta que él es conocedor y es cómplice de todo lo que está pasando y que los ha mantenido a raya durante un montón de años y es que es dolorosísimo a mí me duele tanto ver que tenemos unos gobernantes que trabajan para otros que no trabajan por el interés de los españoles es que están trabajando directamente para otros y eso ¿cómo se llama? eso se llama independientemente de que se lleven dinero o no que no tengo ni idea eso es corrupción porque a ti te han votado independientemente de que a lo mejor tengamos las mismas ideas pero hombre para buscar el bien común no para ahogar a los agricultores los ganaderos y a los pescadores es que el sector primario es al final un damnificado de todas estas políticas pero es que estas políticas desgraciadamente no solamente las está impulsando el partido socialista lo dramático es que también las está impulsando el PP y todos los partidos que lo acompañan el otro día por lo visto Bildu también se ha hecho ecológico agendista y demás bueno pues porque tenemos una clase política desgraciadamente con todos los partidos que viven estupendamente a costa de ejecutar unas políticas que vienen de unas élites y yo creo que también lo ha explicado muy bien el señor mayordomo que tienen un objetivo y es la dominación la dominación de la población y han decidido que los europeos caen y van a ser la primera pieza que va a caer en este experimento de dominación pues vamos a vamos a continuar vamos a continuar con la siguiente noticia que nos habla de la brecha territorial y la España vaciada un cuello de botella para la sostenibilidad tenemos al otro lado de Escaia don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches don Jesús Ángel y queridos amigos bien gracias a Dios don Roberto ¿qué es la España vaciada? y ¿por qué dicen que es un cuello de botella para la sostenibilidad? bueno vamos a ver la España vaciada es como todo el mundo sabe yo creo que hasta los niños de primaria pues como regiones enteras de España están la población las está abandonando porque no puede subsistir este es un tema que no solamente es un tema ecológico es un tema de una incompetencia monumental de una incompetencia ciega pero antes de hablar lo digo por una razón porque con independencia de la ecología que es un auténtico disparate con independencia de la ecología es que España está despilfarrando el agua de una manera tremenda por ejemplo en la moción de censura contra Sánchez Ramón Tamámez lo explicó muy bien por ejemplo hay un acuerdo que se ha realizado con Portugal hace no muchos años por el cual Portugal se lleva ciento cincuenta y tantos mil metros cúbicos más de agua que le tocarían lo mismo pasa con otra serie de ríos de España y no se ha hecho por ejemplo un trasvase de de las aguas del Ebro que vierten una cantidad enorme de agua al Mediterráneo porque los catalanes se han dicho que ese agua es suya y no puede ir a ninguna otra parte que era Valencia ahí había un proyecto que lo financiaba la Unión Europea y que el criminal multimillonario de Zapatero se opuso a ello entonces bueno simplemente con que hubiera una política de agua y que España se quedara con el agua que le corresponde y gestionara bien la que tiene estamos hablando de cuatro millones de hectáreas de regadío que cambiarían completamente el panorama pero esta chusma de traidores incompetentes es que no ha movido un dedo ¿por qué narices se tiene que estar llevando Portugal ciento cincuenta y tantos mil metros cúbicos de agua al año más cuando hay bueno cuando no tiene razón según los repartos que se habían hecho de siempre y se hacen de siempre ¿por qué razón podemos aceptar o se puede llegar a aceptar que los los de la Generalitat esta banda de criminales traidores y cobardes porque luego cuando se tienen que enfrentar a la Guardia Civil a la no no liemos sigue usted que iba bien ¿por qué hay que echar el agua a la del Ebro hay que vertirla al Mediterráneo en vez de mandarla para Valencia pero aquí hay una cosa al final del día donde hay que repartir las culpas porque es verdad todo lo que estáis diciendo de la agricultura y muchas cosas más que no tenemos tiempo ahora para explicarles pero es que estos tíos a la hora de votar votan al PSOE y los agricultores que montaron un follón muy grande y sacaron los tractores y todo lo demás bueno se bajan los pantalones a la hora de la verdad es decir cuando estos tíos llegan a donde tenían que llegar que era a Moncloa cortar la 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 seis bueno pues resulta que porque llega allí la policía estos tíos se bajan los pantalones y es que como me decía mi maestro el mayor pensador político del siglo XX de España los últimos españoles valientes murieron en la guerra civil y entonces estos tíos de los tractores no han tenido lo que tiene que tener un hombre para poder hacer frente al problema y haber rodeado con policía sin policía esto porque ellos son muchos más pero se han rajado y al final se han bajado los pantalones como se la bajaron los camioneros y estos tíos a la hora de votar vamos a ver qué pasa ahora con las elecciones con las elecciones europeas ¿a quién votan? pues muchos van a votar al PSOE entonces mire usted si estos tíos no son capaces de defenderse a sí mismos y ahora me estoy refiriendo a los agricultores a los que están arruinando y llevando a la miseria si no son capaces de defenderse a sí mismos de defender a sus hijos a sus nietos que los ha arruinado Sánchez para las próximas generaciones durante los próximos 70 años porque nos han deudado en 1,6 billones de euros entonces ¿qué quiere que les diga? pero es que miren ustedes y ya termino el señor Cos que es el gobernador del Banco de España un desastre porque ha sido gobernador en estos últimos 6 años y se marcha en pocas semanas ¿cómo se va? pues al presentar el informe del Banco de España ha presentado un informe del Banco de España en el que pone a caer de un burro por primera vez que ya era hora señor Cos porque estaba esperando que le dieran una mamandurria después de que dejara el Banco de España y bueno ha estado mintiendo durante 6 años y ahora va y empieza a decir la verdad pero vamos a centrarnos en el tema en el tema es que él habla de ese tema y habla de que el tema de cómo se reparte y cómo se gasta el dinero de las autonomías es absolutamente disparatado y que eso hay que volverlo a bueno porque España sin eso no es sostenible España es totalmente insostenible bueno y les digo una cosa más les digo una cosa más que bueno que tiene que ver con esto y no tiene que ver con esto pero tiene que ver con la cobardía de los españoles ¿saben ustedes lo que ha dicho el señor Puigdemont? no pero no pero hoy no es Puigdemont hoy no toca eso no es nada pues no lo digo ¿qué quiere que le diga? que los señores agricultores primero hay que hacer una política del agua porque esa es clave porque si hacemos la política del agua y nos quedamos con el agua de los ríos que nos corresponde en vez de mandársela a Portugal si el Ebro es de todos los españoles y se utiliza eso para regar todo Levante es que cambiaría completamente el tema pues ha quedado muy claro don Roberto pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de la España vaciada don Roberto y sobre todo de esa agenda 20-30 cuídese usted mucho y no se pierda el documental la película que viene ahora de Yerma 20-30 la España vacilada no se lo pierda don Roberto muy bien buenas noches cuídese mucho gracias hasta luego adiós y la verdad que se nos acabó el tiempo María José cuéntanos lo que viene ahora después de de este de este programa que ha sido una breve introducción para la película que vamos a ver ahora dirigida por nuestro querido Miguel Riz Yerma 20-30 La España vacilada pues detrás de este título verdad que tiene ese gracejo en realidad es una pieza es un documental espectacular que refleja el drama que vive el sector primario en España pero además lo hace desde una perspectiva humana extraordinaria fíjense para realizar este documental se ha invertido un tiempo el tiempo de dos años dos años en los que se ha entrevistado casi a 40 profesionales bueno para ser concreta y exacta para no mentir concretamente 37 profesionales del sector primario es decir esta esta película este documental les habla desde el conocimiento estamos hablando de 37 profesionales agricultores ganaderos cazadores todas aquellas personas que viven y que aman el campo y nuestro sector primario es una película es un documental que estoy absolutamente convencida de que les va a entusiasmar porque no solamente van a van a poder tener datos técnicos sino también que van a conocer de primera mano cuál es la situación de nuestro sector primario pero fundamentalmente lo van a conocer a través de estas entrevistas realizadas a lo largo y ancho de esta España tan hermosa que lamentablemente se está destrozando y también desde la belleza de sus campos pues María José la verdad que una explicación maravillosa de este documental que todo el mundo tiene que ver amigos todo el mundo tiene que ver porque es un documental espectacular os va a gustar y sobre todo después de esa introducción tan bonita que has hecho muchísimas gracias por haber estado aquí el agradecimiento es mío ya lo sabes pues el señor Armado muchísimas gracias pues muchas gracias y yo en dos frases abordemos todo este problema desde el ecologismo racional y no desde el falso victimismo que no nos lleva nada más que precisamente a la discriminación social que estamos viendo señora Cabello muchísimas gracias pues nada encantadísima de haber estado esta noche aquí comentando algo tan importante que es la supervivencia de nuestros agricultores nuestros ganaderos y nuestros pescadores pues amigos les dejamos con este documental de Miguel Riz Yerma 2030 la España vaciada si quieren saber lo que está pasando en los pueblos en el campo los ganaderos la gente de la caza en general la gente que vive fuera de las ciudades tienen que ver esta película se la recomendamos y nosotros nos despedimos hasta mañana un fuerte abrazo sean ustedes buenos y que Dios bendiga a la madre patria el documental que están a punto de ver es fruto es fruto de dos años de trabajo no ha sido fácil comenzamos a rodarlo en verano de 2021 nuestra productora disidencia cultural somos mi familia mi mujer mi hijo y yo todo lo hacemos tres personas a priori este proyecto es algo imposible para una productora de este nivel por cuanto no es barato y además es agotador se lo aseguro este documental es el fruto de miles de kilómetros mientras otros tenían vacaciones nosotros tres nos metíamos en el coche y recorríamos campos montañas humedales secarrales sierras cortijos todo tipo de terrenos sin ninguna financiación sin ninguna solamente con el apoyo de nuestra gente de nuestros amigos que gracias a Dios y se lo aseguro son muchos sabíamos que el campo español estaba tocado herido pero lo que hemos ido descubriendo es aterrador y quiero compartirlo con ustedes porque este documental sobre todo parte de un anhelo encontrar una solución para algo que es eminente la extinción del mundo rural es decir la destrucción de nuestra verdadera patria y para ello algo que es fundamental conocer todos sus problemas por mucho que duelan y les aseguro que duelen la ventaja es que mi familia y yo disfrutamos con todo esto vivimos en un pueblo nos encanta compartir la buena charla con los paisanos esos que en las ciudades llaman paletos pueblerinos catetos pero es que la gente arraigada en el rural tiene infinitamente más sabiduría que cualquier urbanita de hoy en día que vive guiado por un móvil para todo este documental es un proyecto muy ambicioso de hecho debería haberlo afrontado un canal de televisión pública o uno de aquellos que se autodenominan patriotas pero no hemos tenido que hacerlo nosotros una familia humilde pero muy unida de esas que molestan al sistema por tanto me disculparán si la calidad no es la más adecuada podrán ver planos movidos a veces el sonido no será el mejor posible pero para rodar este trabajo empezamos con un equipo con el que teníamos que fue mejorando como irán notando a lo largo del documental pero lo importante lo más importante era estar allí donde alguien tenía algo que decir y estaba dispuesto a hablar en el momento preciso porque la gente del campo no tiene agenda tiene 365 días de intenso trabajo cada año y lo peor es que muchos no quieren hablar subvenciones clientelismo miedos pero nosotros en estos dos años hemos dado con los más valientes aunque lo que nos han contado no es agradable créanme pero es la realidad en muchas ocasiones me fui a dormir llorando de rabia de frustración pero es que alguien tiene que contar esta historia por tanto y como les digo disculpen pequeños fallitos porque no ha sido fácil contando de más que yo no tengo un 4x4 y han sido muchas demasiadas visitas al taller y es que mi economía es de supervivencia y aún así hemos podido acabar este documental y tengo que darles infinitas gracias por estar en este cine apoyando mi trabajo y viendo esta obra que de seguro les va a doler en el alma que de seguro nos vemos en el alma nos vemos nos vemos en el alma ¡Gracias por ver el video! 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 Y otra cosa, no hay mano de obra, la mano de obra que hay es de fuera, no está cualificada. La mano de obra que viene de fuera viene a intentar trabajar dos años para después ir al paro y a ver si cobran alguna ayuda. Y papeles y historias. Si encuentran algo mejor, carretera de aquí. ¿Quién va a parar aquí? ¿Qué haríais vosotros si tuvierais que trabajar todos los días? Por más chaves del pueblo. Porque el pueblo está vacío, pero si estuvierais el pueblo lleno. En ese mismo verano, gracias a mi primo Juancar, estuvimos unos días en la provincia de Cáceres, tierra bellísima de grandes recursos hídricos. Aquí comenzamos a ver la distinción entre ecologistas de verdad y políticas ecologistas, como la que está detrás de los coches eléctricos. La minería de litio, que necesita un caudal inmenso de agua, desecando acuíferos. Y además, pasa por destruir encinares como este que ven. Les presento al primer ecologista de verdad de esta historia. Mi amigo, Damián, de la plataforma No a la mina del Cañaveral. Todo esto que vemos lo quieren devastar para hacer una mina de litio. Esta mina de litio de Cañaveral forma parte de un ataque generalizado contra toda la comunidad autónoma de Extremadura. Todo el occidente peninsular, por sus condiciones geológicas y todo eso, está afectado. A cambio de eso, vamos a destrozar todo esto para siempre. Una explotación que va a tener como mucho, como mucho, 20 años de vida, si es que no están las versiones antes y se van como han hecho en muchos lugares. Y es que en Extremadura hay cientos de proyectos como este. Y claro, para llevarlos a cabo, sobra gente, como mi amigo Jesús Manuel. Autóctono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Pues muy bien. Por fin me vengo a verte aquí, a tu tierra. Ganadero y youtuber, seguro que ya le conocen. La ganadería se la quiere encargar porque o no nos interesamos, porque como estamos también, somos muy difíciles de controlar los ganaderos, estamos todos muy separados, muy dispersos. Ellos prefieren supergranjas, que va todo a base de dinero, de dinero, de dinero y de inversores. Y a nosotros, pues los quieren eliminar, creo yo, y de otros países, porque intercambios internacionales, negocios que tienen ellos, claro. Ya en otoño, viajamos al sur, hasta Sevilla, a Castilblanco de los Arroyos, gracias a Tere y a su familia por acogernos. Y seguimos profundizando en la ganadería, que está en verdadero peligro de extinción. Y hablando en plata, ¿no era mejor antes del campo, en los tiempos predemocráticos? Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿no? Y el que diga que no se engaña, él solo. Hemos ido para atrás. En el campo sí se ha ido para atrás. En algunas cosas se habrá adelantado. Oigo, no, porque yo tengo un trastado, aunque viejo. Y mi padre y mi abuelo lo que tenían era, ahora si veis la pesebrera ahí, en mi caso se haraba con vaca. Esta es una explotación de caprino. Tenemos también de ovinos, de bovinos y porcinos. Tú tienes ahí un montón de cabras, que las estaremos viendo ahora en pantalla, y cerdo. ¿Y se sobrevive con esto ahora mismo? No, nada. Está costando el dinero, claramente. ¿Y cómo vives, entonces? Pues ahí es la cosa de que estamos escarbando, escarbando, hasta que llegaremos a tener que cerrar, o no sé cómo... Porque tú aquí, ¿qué sacas? Lo que es la leche, la vendes... La leche y los chivos. ¿Y los chivos? No, la leche, una vez que vendes a fábrica, el coste es menos, claro está. O sea, lo que me pagan es menos. De todas maneras, los más es muy corto, pero es que están... Y más ahora, últimamente, desde hace unos meses para acá, había una subida en los piensos, que es lo que ya... Recordemos que estamos en 2021. Todo esto, créanme, ha ido a peor. Pero estábamos de viaje. De regreso a Asturias, pudimos ver la vendimia en la mancha. Cada vez más difícil, porque donde ahora hay vides, quieren plantar lo que ellos llaman huertos solares. Pero no nos anticipemos. Ya en Asturias, aproveché y contacté con el único que está dando la cara. Mi amigo, Nel Cañedo. Que además de contarnos todo lo que ya nos habían dicho en otros lugares, nos habló del lobo. Y ojo, que a mí, e incluso a él, siempre nos había encantado este animal. Quizá, gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, que yo estoy seguro, que si hoy siguiera vivo, estaría haciendo exactamente lo mismo que yo. Porque ni estaba bien lo de antes, y mucho menos lo está lo de ahora. Del famoso lobo, del Félix Rodríguez de la Fuente, que todos nos criamos con eso, yo creo, ¿no? Con el lobo, que todos... yo soy el primero, ¿no? Pero hay que tener un equilibrio entre el lobo y la ganadería, y no lo está viendo ahora, ¿no? El problema del lobo no es que haya 4.000 o 5.000 lobos en España, que estarán más cerca de los 5.000 que de los 4.000. Según el último censo, que dio el 2015-2017, habría sobre 4.000, estarán más cerca de los 5.000. El problema no es ese. El problema es que el 80% de esos 4 o 5.000 están aquí. Están en el noroeste. Están entre la parte de la zona del Bierzo, toda esa parte de ahí, León... Todo el corredor Cantabria. Eso es. Asturias y Cantabria. Claro. Es el principal problema que hay con el lobo. ¿Y a ti si te mata una cabra o un lobo, cuéstate mucho que la administración te lo pague o no te lo paga directamente? Sí, 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 claro que cuesta. Cuesta, ¿no? Claro. Primero tienes que demostrar que a ti la mató el lobo, que eso ya depende de la buena voluntad del guardia. Que reconozca que la mató el lobo. A mí me mató una antes de ayer. La encontré ayer. No quedaba... Allí no quedaba más que 4 pellejos... Y los cuernos. Y los cuernos. Pero la cabeza ya estaba, claro, vienen 200 buitres de repente. Cuando la encuentras, allí no se conocía dentellada, no se conocía... Entonces el tipo empieza a mirar alrededor del cadáver que está aquí y empieza a buscar a ver si hay alguna cagada. Y me consta que casi nunca certifican que haya sido el lobo. De hecho, cuando lo hacen, la indemnización es ridícula. Al final, acaba siendo un problema para el propio lobo. Claro. Porque llega un momento que la gente se le va a la cabeza, ¿entiendes? Y a lo mejor acaban cerrando las ganaderías en extensivo porque los ataques de lobo se hacen tan insoportables que la gente echa el chapa. Y unos de los que chapan cogen una depresión, se meten en casa y no salen, o se meten en el bar y no salen. Pero a otros... Sí, incluso se le da un cable. Claro. Se les va la cabeza y empiezan a soltar veneno por el monte y entonces se acabó el setou. Eso es lo que no saben los animalistas. Claro, se acaban los lobos, se acaban las vacas, se acaban los perros de la gente que viene de paseo, se acaban los buitres, las águilas, se va tou. Y eso al final es lo que va a acabar pasando más tarde o más temprano. Seguiremos tratando este verdadero problema en el mundo rural. Llegamos al final de aquel otoño de 2021 y mis escasos ahorros se habían disipado con tanto viaje y más de una visita al taller. Así que con todo el dolor de mi corazón decidí dejar ahí el trabajo y saqué una miniserie que estrené en internet con bastante éxito. Ni tierra ni libertad. Vaciando España. En su capítulo 2 profundizamos en la minería de litio. Les animo a ver no solo a Damián sino a todos sus compañeros que son verdaderos ecologistas que obviamente están en contra del pelotazo que supondrán estos proyectos en nombre de la ecosostenibilidad. Esto se repite tanto en minería como en toda la mal llamada energía verde como veremos más adelante. Pero sigamos con nuestra historia porque gracias a esta serie y al apoyo de muchísima gente pude afrontar aquel invierno rodando el documental sobre el expediente Royuela. Este se rodó con la única financiación y apoyo de cientos de personas a las que siempre estaré agradecido. Y lo poco que saqué de ella lo volví a invertir en reanudar el rodaje en los campos. Porque en el fondo es lo que más me gusta. Para el rodaje del expediente tuve que ir cinco veces a Barcelona y en una de ellas, ya en verano de 2022, mi amiga Leticia me ofreció una cabaña de cazadores en el Delta. En el Delta del Ebro. Me dijo Miguel, tienes que contar el desastre que están haciendo allí. Y allí nos fuimos. He de agradecer a Alfred, su ayuda en todo momento. Y aunque él no quiera salir en esta historia, me lo explicó todo a la perfección. Me fue llevando a cada uno de los lugares críticos del Delta. Me contó que esto que ven aquí es un desagüe. Y gracias a las políticas ecologistas, pues hay que desbrozar con desbrozadoras mecánicas. Y ahí, justo ahí, es donde anidan los patos. Pero los ecologistas, como no pisan el lugar, no saben que esas máquinas que desbrozan se cargan todos los años los nidos de patos. Me explicó perfectamente cómo funciona el cultivo del arroz. Y todos los inconvenientes que tiene. Puesto que es en humedal. Son tierras que hay que inundar. Y claro, en estos humedales crecen los mosquitos. Se multiplican de forma brutal. Han de estar allí en verano para comprenderlo. Era horrible. Y como tampoco se puede fumigar, y digo yo, ni lo de antes, ni esto de ahora, por Dios. Y menos mal que había libélulas. Benditas sean, aunque no dan abasto con tanto mosquito. Concluyendo, que es un infierno llevar a día de hoy un arrozal. En la misma cabaña de cazadores donde nos alojábamos, gracias a Leticia, pude entrevistar a dos de ellos. José Pedro Tomás Callao, presidente de la Federación de Caza de Terras del Ebre. Y al mismo tiempo, presidente de la Sociedad de Cazadores San Miguel de la Cava. Soy Gerard Forner Rodríguez, soy el presidente de la Sociedad de Cazadores Illa y Buda de Sant Jaume de Enveja. La semana pasada en esta finca allí se hizo una salida de salvamento para salvar los patos que se están ahogando en los canales de riego. Es un tema que en su día, en el Delta, se pasaron las acequias y los riegos a ser de hormigón. Ahora, pues en muchos sitios ya construidos de hace años, pues no hay accesos de salida. Allí caes y la misma corriente del agua te arrastra hasta no sé dónde. Pero antes de centrarnos en los problemas propios del sector primario, que aquí son como en todas partes iguales, quiero contarles algo urgente. Y es que el Delta está desapareciendo. En concreto, la Isla de Buda está en grave riesgo de extinción. Yo me llamo Guillermo Borés, soy el representante de la propiedad privada de la Isla de Buda, y al mismo tiempo, presidente de la zona de riego de esta Isla de Buda. Que además, cultiva el mejor arroz que yo he probado en mi vida. Y les prometo que nadie me paga por hacerle publicidad. Es la pura realidad. Gracias, Guillermo. Lo que tiene es un poco paquete libro, porque a diferencia del resto de arroces que encontramos en la agrodistribución, da explicación de lo que es la Isla de Buda, de lo que fue el faro, y habla también, como no puede ser de otra manera, de la variedad, marisma y bomba. Para arroces caldosos y para arroces secos, ¿no? De paellas. El Delta tiene tantos problemas como el resto de la península. Pero lo más importante es la pérdida de territorio. El mar se está comiendo el Delta, sobre todo por la mala gestión desde hace ya mucho tiempo. Aquí tenemos una fotografía de la Isla de Buda, tomada por los americanos en los primeros vuelos que se hicieron en los años 50. Aquí vemos cómo la regresión ya había comenzado pocos años antes. Vemos, por ejemplo, cómo el faro, el gigante de hierro, ya está dentro del mar. La Isla de Buda llegó hasta, más o menos, donde pongo el bolígrafo. Y si ahora tuviese que llevaros a la playa, tomar el sol, ¿no? Os llevaría aquí, aquí. Y tanta la emergencia y la necesidad urgentemente actual que de no hacerse nada se va a perder todo. Sí, sí, la regresión de los últimos a mejor 40 años ha sido exponencial. O sea, no es que cada año desaparezca un metro. Es exponencial. Y ya empezando por ese que es el problema mayor, pues después ya venimos agricultores, cazadores y pescadores. Es todo, va todo ligado. Y la manera que se está gestionando, la previsión es que a lo mejor en 100, yo no lo veré, pero en 100, 150 años el Delta, San Jaume, que está ahora a lo mejor a 12 kilómetros, tendrá la playa en el pueblo. Problemas que, por cierto, ya me contaba en su día un gran amigo mío, John Grass. Que Dios tenga en su gloria. O sea, oriundo del Delta del Ebro. Descansa en paz, amigo mío. Esto va en tu memoria. Allí, en el Delta, además del retroceso, de esta belleza de humedal, descubrí los mismos problemas que en otros lugares. Aquí se cultiva el arroz. El mejor arroz del mundo. Hola, soy Marc. Soy de Deltebre, en una población del Delta del Ebro. Soy arrocero y, bueno, es mi vida, es el sitio donde vivo y nuestra forma de vivir. Un arroz que está en peligro, también gracias al exceso de aves, de flamencos, que lo destrozan sin que se pueda hacer nada para evitarlo, por las políticas ecologistas. Aparte tenemos problemas en el Delta también de aves que nos se tiran en el campo. Cuando el arroz es muy pequeño, destruyen el arroz, que en concreto es el flamen, que decimos nosotros. Es una ave muy bonita que a nosotros nos gusta mucho, pero nos está produciendo un problema en el Delta porque cada vez hay más. Que poco a poco se fueron introduciendo aves como protegidas. Y aparte de esto, pues la normativa que nos viene de vez en cuando de Europa, que de alguna manera es un poco radical y que no se entiende mucho. Todo lo que te van protegiendo, sin tener un margen de control y todo eso, todo lleva luego a un mal resultado. O sea, al final hay problemas. No se puede convivir en la agricultura con tantas especies. Yo soy ecólogo, no ecólogo. Yo amo la naturaleza, agradeciendo muerte. De ecologistas, hay gente que hace política de ecología, gente que busca intereses particulares o de grupo. Y esto a mí me hace ser muy pesimista porque la influencia que tiene este colectivo sobre los políticos que en fin ya son los que toman las decisiones, es enorme. Seguiremos profundizando en este problema, así como en todos los demás. Pero tengo que seguir presentándoles a más protagonistas, que son muchísimos. Allí tuve la suerte de conocer a otro gran amigo a partir de entonces, Ángel, el primer pescador de esta historia. Hola, buenos días, me llamo Ángel Accensi, soy el patrón de la embarcación del Cacharro. Estoy aquí para ver si se puede coger y hacer algo en este país, si la gente se da cuenta del sector como está. El sector plinario que está muy mal. Ya que estábamos en Tarragona, decidimos ir a Valencia, que está al lado. Había intentado entrevistar al payeter, pero esos días su padre estaba enfermo y la vida me puso en el camino a una familia maravillosa. María y su marido, Julio, mis dos grandísimos amigos. Julio cultiva las mejores naranjas del mundo, también en peligro de extinción. Cada año se abandonan más campos. Cada año se van abandonando campos. Soy Julio Mayordomo, de Meliana, Valencia, me dedico a la citricultura y, bueno, estoy aquí para lo que haga falta. Ahora mismo me acabas de decir que esto, o sea, cuéntame lo de si esta mujer vendiera el campo, ¿cuántas son? Tres anegadas, ¿qué le darían? Tres anegadas... Seis mil, siete mil euros. Pues seis o siete mil euros, puede valer eso. Y hace ocho años, me decías... Eso podía costar, pues, seis, unos treinta o cuarenta mil euros. Es que no hay salida. O sea, si lo compra alguien, ¿para qué es? Ahí no puede hacer nada, porque ahí no se puede dedicar. Tienes que plantar, gastar dinero. Gastar dinero para luego no sacar nada. Para no sacar nada. ¿A partir de cuánto es rentable a día de hoy el tener nada, no? Cero. Al precio de este año pasado, nada. El cultor gasta, invierte y produce. Y luego es el que menos recoge, nada más que a veces ni los gasto. Por ejemplo, Juanvi, el payeter, tiene las naranjas en el suelo, ¿no? Ahora... Juanvi, el payeter, sí, ese ha tenido problemas. Porque, claro, sí, hay mucha gente, este año muchísimo. Yo la he vendido toda. Mal vendida, porque han sido unos precios ridículos, porque la naranja es buena. De una buena naranja y... Sí, pero cuéntame eso que me contabas ayer. ¿La naranja buena, ¿para dónde va? ¿Para aquí, para España, no? La naranja, para toda Europa. Ah, y amigo. Aquí en España se queda, pues... ¿Y aquí en España qué comemos? Bueno, ahora estos precios también puede llevarse a España. Pero aún así, como allí la pagan más cara, pues se la llevan allá. ¿Y qué naranja estamos comiendo en España? No, de fuera. Naranja, pues... ¿Quién sabe? Más de lo mismo. Mismos problemas en todos los lugares. Continuamos, camino al sur y pasé por el mar de plástico. En Almería. Pero no di con nadie que quisiera hablar. Todos se quejaban, pero nadie daba la cara. Cuando todos me decían, en privado, que cada vez hay más competencia desleal de países de fuera de la Unión Europea. Pero como dije al principio, es muy difícil dar con gente que quiera dar la cara. No obstante, mi destino era un pueblín llamado Alaurín de la Torre. Allí, a la vera del río Guadalhorce, existe un lugar llamado la Vega Mestanza. Carmen se había puesto en contacto conmigo. Miguel, tienes que venir a ver lo que quieren hacer con la Vega. Pues yo soy Mari Carmen Mestanza. Y yo misma me digo defensora de la Vega de Mestanza. Porque desde hace dos años estoy en cuerpo y alma dedicada a defender estas tierras que ves al fondo, ahí detrás. Soy maruchi, soy nieta. De las más pequeñas que había, que somos muchísimos primos, porque mis abuelos tenían 10 hijos. Y hubo una hija que tuvo 10 hijos también. Y todos han tenido como se acostumbraban en aquella época. Más hijos que lo que se acostumbra ahora. Un cortijo que para nada es de señoritos. Yo me he criado en esa casa y ahora vivo en esta. Los anillos no se me han caído jamás. Esto no es lo que existe ahora. Esto era lo que existía en aquella época. Ahora son mucho más pequeñas. Y allí nos fuimos. Gracias a mi queridísima Antonia por acogernos. Guapísima. Un beso. Yo soy Juan Santos. Soy vecino y residente aquí en la barriada Mestanza, que está justamente aquí al lado donde nos encontramos. Y soy ya la cuarta generación, digamos, del fundador que le da nombre a la barriada, Cortijo Mestanza, de ahí Vega Mestanza. Es una familia principalmente de agricultores. Y yo sigo la saga y soy ya mi nieto, cuarta generación de la familia que ha originado todo este milagro. Allí también se dedican a los cítricos, naranjas, mandarinas, limones. Pero más adelante veremos lo que quieren hacer con estas preciosas tierras fértiles. Pero no nos anticipemos. Primero, quiero que sepan la historia de estos cultivos, que al principio no eran solamente de cítricos. Y sobre todo, la historia de la familia Mestanza. Pues en 1924 llegó aquí mi abuelo con diez niños. Se instalaron aquí en este entorno donde no había nada. Ellos se alojaron en una choza, alquilaron estas tierras al marqués de Lario, que no eran cultivables, unas tierras que pertenecían a la orilla del río. El río estaba salvaje, se desbordaba cada vez que llovía y llovía mucho. Empezaron a cultivar las tierras, ponían un trocito de tierra en labor, sembraban, sembraban patatas. Salía al río, pues se llevaba las patatas. Entonces era una vida muy penosa. Hasta que ya el río se domó. En aquellos tiempos el que tenía arrendadas las tierras, tenía prioridad para comprar. O mi abuelo tuvo opción a comprar las tierras. Se entrampó y compró las tierras. Y con sus diez niños ahí, pues trabajando. Es un cortijo de labradores. Yo soy jubilada, pero todavía no he dejado de trabajar. Yo le he dado a la tierra un montón. Yo vivo aquí. Yo tengo mis gallinitas y como soy autóctona del sitio y soy rústica, soy cortijera. Y mis abuelos, mi abuelo en particular y sus hijos, crearon esta belleza que tenemos aquí a mano. Cada circulito es un hijo. Diez hijos, por tantos otros que tuvieron ellos. Tiempos extraños estos, cuando la familia está también en peligro de extinción. Como el campo. Prácticamente todo el que lleva apellido y mestanza, más o menos en el árbol, somos familia, somos dentro de la familia. Quisiéramos terminar y dejar legado. Lo mismo que nos lo dejaron a nosotros. Y con mucha honra a nuestros abuelos que fueron capaces de hacer esto. Había quedado con más gente en Andalucía, pero algunos por problemas de agenda no coincidimos. Y otros porque se fueron rajando, porque sabían que mi documental no era para quedar bien con nadie. Así que me quedé con la vega mestanza y, de camino, fuimos a los monocultivos, a los olivares. Porque allí hay otro valiente que no se raja. Mi amigo Juan, el colono. Yo soy un cantautor, poeta y agricultor. De aquí, de la demarcación de Baena, Córdoba, Guadajoz. Andaluces, cejaé, aceituneros perdidos, decidme qué fruto te dan, te dan por esos olivos. Andaluces, cejaé, aceituneros altivos, decidme en el alma, por qué, por qué seguís cultivando el olivo. No los cultivo ni a Saja, ni el gobierno, ni la unión, ni los labran óleos de pan y barato, ni de cor. Unidos a los tormentos que son vuestra expiación, de unos precios que, por menos, no se compra ni un terror. Andaluces, cejaé. Colono nos contó la cruda realidad de este monocultivo, que hoy también está en peligro de extinción. Bueno, vi un poco la situación a lo largo de los años en que se había convertido la agricultura en la zona y básicamente se había transformado en un monocultivo, que era el olivar. Todos los manuales de agricultura dicen que el monocultivo es algo que se debe de evitar. De hecho, nuestros antepasados tenían distintos sistemas de cultivo. Bueno, pues todo esto ha sido destruido y laminado. Lo que antes una finca daba de comer y de vivir a sus poseedores, pues actualmente o eres un gran terrateniente o te dedicas a la explotación de acuíferos sin piedad, que es lo que está ocurriendo en la zona. Ya van viendo los problemas que se repiten en uno y en otro lugar. Pero volvamos a nuestra historia. Estábamos de camino. Teníamos un viaje largo de regreso hasta Asturias, así que fuimos parando en casa de amigos. Mi primo Nacho nos enseñó el deterioro del patrimonio. Que esa es otra. Si fuéramos ingleses o alemanes, esto no estaría en este estado, créanme. Eso sí, la energía verde, que no falte. Aerogeneradores. Y ahora vamos con las placas. En Toledo, conocimos a una política del pueblo, de esas que no cobran. Una concejal, obviamente en peligro de extinción. Mi amiga desde entonces, Carmen. Que junto a Manu y a una vecina afectada, María Jesús, nos contaron otra burrada que no podíamos creer. Yo me llamo Carmen Jiménez González y soy concejal no adscrito del Ayuntamiento de Mentrida. Y yo soy Manuel Quirce de Fuente y soy vecino del municipio en el que nos ubicamos ahora mismo, en la zona de La Sagra. Amante del medio ambiente, del campo y cazador y pescador. Soy María Jesús Pulgar Camacho. Y vivo en Mentrida. Si sale totalmente el proyecto como lo tienen previsto, nos dejan encerrados con las placas. Porque resulta que en Mentrida había un plan para instalar más de 2.000 hectáreas. Sí, sí, más de 2.000 hectáreas de placas solares. ¿Dónde? Pues en los campos de cultivo. Les resulta raro, ¿verdad? A mí ya no. Los políticos se han encargado de tirar los precios del campo para prepararlos para esto. Que ya no les queden más narices que decir, alquilo mis tierras. Pero es que ahí no queda la cosa. Tú dices, venga, me dan 1.500 euros por hectárea. Joder, lo que no gano con el trigo. Estupendo. Es mentira. Eso es mentira. Mientras ellos construyen la planta fotovoltaica, a ti te van a dar un tanto por ciento de lo que te han dicho. Ellos van a tardar un año, año y medio, por ahí tardan en construir la planta fotovoltaica. Según es que tienen todos los datos. Una vez que ya la han construido, ellos no son quien vierten realmente la energía a la red. Esa planta se va a vender o se va a alquilar a las empresas que realmente vierten la energía a la red eléctrica. Que pueden ser Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Naturgy, la que sea. Y se va a vender por una millonada. El problema viene en que una vez que la empresa ha construido la planta fotovoltaica y se la ha vendido o ha alquilado a la empresa que realmente vierte la energía a la red eléctrica, esa empresa, mediante un contrato, solicita la expropiación de tus tierras por ser un bien de carácter público. Y te has quedado sin tierras como yo me quedé sin bisabuela. Y no puedes hacer nada. Eso mismo le pasó a Carmen un año después. Luego lo veremos. Como también veremos que muchos alcaldes están haciendo el agosto con este tema. Y suelen firmar los proyectos de espaldas a los vecinos, cuando les van a rodear de placas. Pedí una entrevista a Alfonso, que es el alcalde de Vendrida, y le comenté qué es lo que estaba pasando, que no habían informado en ningún momento que iban a poner aquí placas. Y él me dijo que solamente era un proyecto. Habían venido las personas a negociar con él, con el ayuntamiento, para ver si podían conseguir el proyecto de poner las placas fotovoltaicas. No habíamos recibido ninguna información, la urbanización, el avión, de que aquí se quería hacer esa instalación. En mi urbanización, yo cuando la compré, no había ninguna documentación donde decía que se iba a hacer una instalación de esas dimensiones. Porque no es normal que al lado de unas casas estemos inundados de placas fotovoltaicas. Aparte de que la línea de evacuación, si es así como lo dicen, pues tendría que ir justo por el centro de una urbanización. Esta es la urbanización, el avión. Además de rodearla con placas solares, quieren que una línea de evacuación, es decir, torres y líneas de alta tensión, pasen por el medio. Muy verde y saludable no parece, ¿verdad? Realmente no hay ninguna información. Toda la información que hay será a nivel de ayuntamientos, que serán los que tengan más información, referente a las empresas que han venido a ofrecerles el dinero. Pero las personas que vamos a ser afectadas, no la tenemos. Les pregunté a Manu y a Carmen qué significará esto, no solamente para Méntrida, sino para toda la zona de Toledo, que me consta que quieren llenarla con placas solares. Miles de hectáreas. Generar una vitrocerámica gigante toda la zona norte de Toledo. Y hablo, por medios que ha venido publicado de un alcalde, de 23.000 hectáreas. Por tanto, este bosque que vemos desde encinas muy jóvenes a un pinar, y un pinar además de piñones, de piñas piñoneras, esto desaparecerá. Ya van viendo de qué va esto de la energía verde. Por fin llegamos a Asturias. Quise contactar con pescadores, pero me resultó imposible. Todos callados. Qué tristeza. Fue en aquel verano cuando impotentes vivimos como ardían miles de hectáreas en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Pero no teníamos forma de ir. Nadie que nos recibiera. Sin embargo, la vida nos llevó a Galicia. Mis amigos Pedro y Tere nos invitaron a su hogar. Un pequeño paraíso de turismo rural del de verdad. El Amacido. Lugar que ya conocíamos. Y que la gente, la gente de verdad, que ama al mundo rural, debería visitar. Una granja hotel donde Pedro y Tere tienen ganado, cultivan sus alimentos y están en contacto con toda la gente buena y valiente de la zona a la que nos presentaron, a la que entrevistamos. He vivido en la ciudad antes de venir aquí, durante ocho años. Pero he nacido y he vivido la mayoría del tiempo en el campo, en un medio rural. Y quizá eso haya sido el motivo que en un momento de mi vida pues haya marcado esas referencias de volver al campo. Nuestra idea era muy clara. Si la administración estaba enfocando el turismo rural como un modelo de mini parador o de turismo de lujo, pues nuestra idea era totalmente contraria. Claro, mantener todo esto requiere de total dedicación. De todo el año, de sábado y domingo, de fines de semana, de puentes. Tienes animales, hay que darles de comer, les tienes que dar cuidados. Requiere una dedicación total. Es un... No voy a decir un sacrificio porque lo hacemos muy a gusto, pero sí, es una dedicación. Que las ventajas de vivir aquí dependen de qué modelo de vida te plantes vivir. Una vida relajada, tranquila, con una relación humana con los vecinos, con el resto de los amigos, con tiempo para dedicar a la familia, que es muy importante también, ¿no? Cosas, ¿no? Los animales que te piden de comer, el campo que hay que cuidar, la huerta que hay que cuidar, pero en un equilibrio bastante... que te compensa. Allí estuvimos tres días que aprovechamos al máximo. Conocí a gente joven que vive de la agricultura, gracias a Dios. Soy Quique y vivo en Vidueiros, la aldea en que nací. Pues estamos en Cousadoiro, en el Ortegal, al norte del norte de la península. Pues una huerta orgánica, bueno, que vende verduras y las vendo en Hortigueira, que es el pueblecito de la zona. Y que saben que eso de la agricultura ecológica es otro negocio. Sí, bueno, el término ecológico no me gusta mucho. Me parece que está un poco corrompido. Porque, a ver, ecológico, a mí me gusta cultivar de la forma natural, de la forma que, como dices, que se hacía siempre. No me gusta meterle nada a la huerta. Es decir, quien tendría que diferenciarse deberían de ser el resto de productores, no los que producimos de forma natural. Es decir, el resto de productores, lo que le echan a los productos, deben decir, pues le eché a este tomate, le eché tal producto en tal época, tal otro producto en tal otra época. Agricultura ecológica, eso son, al final, modas para, digamos, tenemos que complacer oídos. Lo que no quieren es que haya pequeños agricultores. Cuando ellos mismos no utilizan ningún producto dañino para sus cultivos, pero no pueden tener el sello ecológico. Que también significa que tú tienes que pagar a los organismos. Eso es un porcentaje de dinero. Es decir, también existe la otra realidad, que mucha gente que se mete en ecológico se mete por el dinero y por el interés, porque saben que sus productos pueden valer mucho más, que los pueden poner en el mercado con un valor superior. Soy Frank. Y bueno, vivo aquí, en Causadoiro, trabajo en Ortigueira, soy profesor. Podría haber vivido en cualquier sitio, pero bueno, tenía claro que quería vivir aquí, en la casa donde nació mi abuelo. Gran parte de la cornisa cantábrica, pero sobre todo Galicia, está plagada de eucaliptos. También descubrimos que, curiosamente, lo que no arde son los eucaliptos. No arden. Es que los montes no arden cuando hay intereses detrás de ellos. Los eucaliptos no arden porque hay gente que vigila y que controla que no ardan, y tampoco hay gente que los queme, claro. En otros lugares hay gente que los quema y no hay quien se preocupe porque ardan. Quizá porque se utilicen para la pasta de papel, con la que Amazon se nutre y luego envía sus cajitas. La mayoría de las cosas hay que mirar quién se beneficia de que sucedan determinados eventos. Aquí no arde porque no interesa que arda, porque hay muchos, muchos, muchos millones de euros en el monte que se deben de quemar en la fábrica, no en el monte. Y las otras zonas de Galicia que arden todos los años, pues es Monte Bajo, Matorral, y ahí sí que conviene que arda en el monte porque hay unos servicios de incendios que valen los contratos millones de euros y hay una serie de intereses vinculados a los incendios. También conocí a mi amigo Miguel, un rebelde que ha intentado por todos los medios vivir del sector primario y que ahora nos habla de la pesca. Bueno, soy Miguel, vivo aquí en Barqueiro, bueno, en Bicedo, en el puerto de enfrente, y he vuelto a Galicia hace siete años para buscarme la vida aquí, en mi tierra, de lo que da, de lo que da la tierra. Una lucha imposible la que me he encontrado. Se nos hizo casi de noche para dar con Martín, un ganadero que además, de lo que ya sabíamos, nos contó lo mucho que ha aumentado el lobo en la zona. Mi nombre es Martín Rego, soy ganadero de aquí de Mañón, en Galicia, en la provincia de Coruña, ganadero de vacas en extensivo, nada de cuadras y nada de eso. Pero la convivencia con el lobo la tenemos un poco complicada, más que nada porque el lobo hace sus daños, nadie es responsable de ellos, nosotros somos las únicas víctimas y los animales. Mis padres, que tienen a día de hoy los 80 años, no habían visto un lobo en toda su vida. Ahora ya parece una cosa normal. Disculpen la calidad de las imágenes, pero está grabada con un móvil, que es lo que había a mano. Y es que ya lo comentábamos con él, en Asturias, porque es alarmante lo que está sucediendo en el norte con los lobos. Te los cruzas, es increíble. Y si al menos cazaran otra plaga como el jabalí, pues bueno, pero no. Sí que se puede cazar jabalí, lo que no hay es autorizaciones para cazar la cantidad de jabalí que se debería de cazar. Después, otro caso muy curioso de esta zona, pues es lo del lobo. Sí, pero el lobo no consigue comer todos los jabalís. Y aparte, el lobo, pues digamos que come jabalí, si no tiene otra cosa. Pero si tiene una cabra, una oveja, no se va a meter con el jabalí. Sí, pues eso sí. Es decir, el lobo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tres años. Y no hay ninguna causa que lo explique. Es decir, nada aparente que lo explique, ni los cambios del uso del suelo, el abandono del rural, nada. Todo eso ya va pasando durante décadas y el lobo ha crecido en los últimos tres años de una forma exponencial. Nadie en mi aldea recuerda haber visto lobos. Y ahora de repente, el año pasado, en solo un año, se han matado dos burros, ha atacado una vaca, ha matado una oveja. Da que pensar. Yo tengo aquí mucha gente, amigos, que vinieron de Alemania, de tal, bueno, muchos, pero varios, que se venían con unas ideas, claro, o sea, con el lobo, ¿no? Que el lobo es animal simbólico, tal, muy... y se venían con unas ideas, llegan aquí, desde que el lobo le mata cuatro o cinco ovejas y les tiene acojonados los perros y tal y cual, bueno, ya van cambiando las ideas de lo que es el lobo. O sea, yo le tengo un respeto al lobo, pero, bueno, o sea, todos tenemos derecho a defendernos con el máximo respeto. Lobos nunca se habían visto por aquí, plagas de jabalís, zorros de especies que no son autóctonas, ¿no? Que hacen mal sobrevivir en este ecosistema, pues que es prácticamente forestal, ¿no? Forestal de eucalipto, donde no hay ecosistema para que ellos puedan sobrevivir, ¿no? ¿De qué comen? De las granjas, de las casas de los vecinos, es lo que están haciendo, atacándonos. ¿Qué le pasa al lobo? Pues que se muere de hambre, no tiene nada que comer. Aparte del daño que hacen en la ganadería y de lo que comen de la ganadería, de los pocos que quedan por ahí todavía sobreviviendo. El jabalí una plaga. Los cazadores, pues, ¿qué más les gustaría que cazar en su temporada? Pero en un bosque eucalipto, ¿qué van a cazar? Los tiros son difíciles, entonces la plaga aumenta, aumenta y aumenta. Bueno, ya llegará el momento en que se tendrá que regular. Los lobos pueden cazar un jabalí en manada. En manada y con la experiencia de haber aprendido también en manada, que no es el caso, cómo acurrar a un jabalí, cómo atacarle. Aquí se han visto los lobos corriendo delante de los jabalís. Pero si me dicen que controlan la fauna salvaje, ¿cuál es la razón de que se siga habiendo la cantidad de ataques que hay a día de hoy de jabalís en los prados o en zonas agrícolas? Si en realidad controlan y vemos que hay muchos animales, pero no, los daños son ocasionados a la ganadería, pero no se ve tanto bajón de la cabaña, entre comillas, de fauna salvaje. No sé si es porque han tenido más contacto con el hombre allí donde los hayan podido criar o yo qué sé. Llegamos al final del otoño de 2022. Me gasté lo que había ahorrado con el documental del expediente, en hacer lo que yo creía iban a ser los últimos viajes para cerrar el documental. Entre tanto, mi amigo Petrus me invitó a su casa en las palmas de Gran Canaria y aproveché unos vuelos baratos que al final salieron caros. Gracias a una famosa compañía de vuelos baratos, perdimos uno de los cuatro días que teníamos previstos. Solo pudimos estar tres en Canarias, aunque los aprovechamos muy bien. Nos vamos a tener que ir nadando. Aquí no va a quedar ni el tato. Gracias a Petrus y a su mujer Dacil, además de conocer una isla como ellos dicen que es un continente en pequeñito, pudimos entrevistar a Floro. Buenos días, soy Floro, vecino de la zona, del campo, como se nota, y aquí estamos, pues eso, batallando o intentando de subsistir. Que nos corroboró que allí tenían los mismos problemas que en la península. En esta zona había una persona que tenía 12 hijos y se crió nada más con lo que daba esto. Hoy no puede tener ni una cabra, porque antes que tenga más de seis, siete, ya tiene que pagar un dinero, ya tiene que estar de alta, porque antes todo el mundo tenía una vaca, una cabra, su animalito, la gallina, la subsistencia. Hoy mismo no puede tener ni un perro, no puede tener perro si no tiene todo el chido y tiene sus cosas. Y al último pescador de esta historia, al valiente Richard de Arguineguín. Bueno, me llamo Ricardo Ortega Santana, soy nacido y criado en este pueblo y soy el patrón mayor de la cofería de Arguineguín y a la vez vicepresidente de la versión Provincial de Las Palmas. Que coincidía punto por punto con Ángel, del Delta del Ebro. Ya coges rape, todo pescado fresco al día. ¿Qué puedes coger? 200, 250 kilos. Y lo grande que son los industriales, que son realmente el cáncer del mundo, por decirlo así, vamos a la de España, porque con eso nadie se mete, ¿sabes? Porque quien manda es Don Dinero. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros, pesca artesanal 100%. Yo tengo ese barco, mi hermano y yo. Somos polivalentes. Y a día de hoy no podemos coger tuna. Es decir, no estamos dentro de la cuota de la tuna. Toda la día hemos pescado con mi padre y con el anterior barco que teníamos, todas las especies. Y hoy en día, por las tuchosas cuotas, pues hay muchas embarcaciones que no pueden coger ese tipo de pesca, ¿no? ¿Qué problema es el que hay? Que al no poder ir a esa pesca, tenemos que estar explotando nuestra plataforma. Y una cosa es explotarla seis meses y otra cosa es explotarla doce meses, ¿no? Por lo tanto, siempre hay muchos controles, pero creo que la grande empresa, yo particularmente te hablo de los cerqueros atuneros, ellos hacen lo que le da la garreal gana. ¿Quién realmente se carga al medio? Barcos muy grandes, empresas muy gordas, que tienen arrastreros, que están trabajando con arrastreros, pero estas pobres embarcaciones tienen una pizca tradicional totalmente, donde va acorde. Y ya ellos mismos saben y se han educado con la sostenibilidad. Nosotros no vamos a gran sol. Somos un barquito que salimos, vamos, venimos, tenemos un horario, no nos pasemos un minuto, que si te pasas un minuto te denuncian. No puedes salir un minuto antes porque, hostia, es que me despiste. Tampoco. Tenemos todo un control encima, una presión que es insostenible. Estamos criminalizados, estamos criminalizados. Cuando lo único que hacemos es ganarnos el pan, como cualquier otro trabajo. Y creo que es muy digno, para mí es muy digno, es el que sé hacer. A mí no me pongas ahora en un ordenador encerrado en un despacho, porque me voy a morir. Yo cumplo el mes que viene 62 años. Llevo en estos deslocadores. Yo he visto muchos programas y dice la gente mayor, dice, la pena que me da es que mis hijos van a vivir peor que yo. Y la verdad es que es una verdad como un templo. Ahora somos 38, 39. Cuando tú empezaste a faenar. Uf, éramos por lo menos 80. De arrastre. Aparte los pequeños, que también quedan la mitad de pequeños, también han desaparecido. Sí, aquí del pueblo ahora mismo solo hay una barca, que es esta, que está aquí, que cuando todo el pueblo salía a pescar. Todo el pueblo era pescador. Y aquí todas las mujeres recogían coquina, recogían almeja. De hecho, la Comunidad Europea dio una ayuda porque eso todo se acabó, porque por diferentes medidas que tomaron, por ejemplo, soltaron una ostra que no es de aquí y que se cargó el ecosistema, más el desarrollo de aquel muelle, cambió el arenal. Y aquí había temporadas de haber 200 personas recogiendo almeja. Porque claro, la gente ve esta certidumbre y dice, ¿yo voy a seguir así? ¿A qué? ¿A irme a la ruina? ¿A no poder mantener un barco a flote? Porque esto, ¿para qué flote hay que mantenerlo? Ahora se rompe no sé qué, ahora aquí no sé qué, cada año se saca el baradero, se pinta, se tal, todo lleva una repercusión económica. Todo vale el doble. Cualquier cosa vale el doble. Si hubiesen a ser, te diría, me gustaría ser pescador, pero como se hacía antes. Si tengo que trabajar, trabajaré de albañil, de aquí, de allá, o lo que sea. Trabajaría de lo que sea, ¿vale? Pero yo sé hacer esto, esto me gusta. ¿Por qué no puedo vivir de esto? Hay algunos que creen que lo de antes no sirve para nada y lo de ahora es lo mejor. Si tú me dices de sector primario, se llenan la boca hablando de sector primario, pero la realidad es que es un cadáver que lo están enterrando poco a poco. Nos están haciendo sufrir en todo sector primario. Ya estarán comprobando que nada es fortuito y en concreto la pesca es lo que más duele. En todos los sitios se repite la misma historia y es que aún no hemos profundizado en los problemas, en las trabas que han ido enterrando al sector primario lenta, pero inexorablemente. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta historia. Ahora, continuamos con nuestro particular viaje. Gran Canaria, todo un paraíso para solo tres días. Volveremos porque se nos hizo muy corto. ¡Qué bella es esa tierra! Ya en la península y gracias a mi queridísima amiga Verónica Manjón, a cuyo hijo tengo el honor de apadrinar, me buscó los contactos y los alojamientos para poder ir por fin a la Sierra de la Culebra y ver en primera persona las consecuencias de un incendio. Y por cierto, mil gracias a Eusebio que nos acogió en Sanabria. Gracias, compañero. Y como decía, y por muchos cartelitos que pusieran allí, casi nadie quiere hablar. Tuvo que ser una veraneante, Lupe, quien nos contara. Hola, soy Lupe, soy veraneante de aquí del pueblo de Villa de Ciervos, soy residente en Bilbao. Estoy aquí para hablaros un poquito del tema del incendio de la Sierra de la Culebra y en qué situación estamos ahora mismo. También pudimos hablar con José Almeida, que amablemente nos acogió en su albergue, en Tábara. Bueno, mi nombre es José Almeida, soy el hospitalero del albergue municipal de peregrinos de Tábara. Este es un albergue que hace una acogida tradicional, lo que se hacía antes en el camino. Aquí el peregrino llega y se comparte lo que hay con él. El alma se te cae a los pies cuando ves el monte así. Ese día llovía de lo lindo, pero había que subir hasta arriba para ver todo el destrozo. Gracias a Dios, la lluvia paró y pudimos ver cómo las abejas habían sobrevivido, aunque no precisamente por las avispas. Y es que tras la lluvia, siempre, siempre, sale el sol. No lo olviden. Pero más se te cae el alma a los pies cuando sigues descubriendo que hay un plan. Porque estando allí, Verónica me contó que había unos agricultores de toro que querían hablar. Y allí que nos fuimos, aún a pesar de la lluvia, que llovía de lo lindo. Y otra vez, la misma historia, quizá el mismo motivo que hay tras el incendio de la Sierra de la Culebra, las placas solares. La lluvia nos dio una pequeña tregua. Salió el sol y grabamos a José María. Soy José María García, un pequeño propietario de la zona Campiña de Toro. Llevo una explotación agrícola con mi hijo. Mi hijo es el titular. Yo ya soy mayor para estos temas y la llevamos compartida. Pero pretenden poco menos que entre unas cosas y otras que lo vayamos abandonando. Pero volvió a llover y se oscureció el cielo y no pudimos iluminar bien a la pobre María Ángeles, que les aseguro que es muchísimo más guapa de lo que aparece en este documental. Discúlpame, compañera, pero ya les decía que en el campo hay que adaptarse al medio. No te queda otra. Soy María Ángeles García, soy profesora de lengua española y mi esposo y mi hijo llevan una explotación en la Vega de Toro. Hemos visto que tienen, digamos, proyectado una línea de evacuación y nos cruzan las fincas por donde quieren. También es verdad que el trazado que han hecho con la línea es atípico. Creemos que es una barbaridad ya que todo va estropeando lo que es la campiña y con unas torres que son descomunales. Nos colocan aquí torres de unos 30 metros o más, una base de sustentación aproximadamente de unos 120 metros. Imagínense ustedes el daño que van a hacer a las fincas y a todo lo demás. Por otro lado, vemos que se están montando un montón de huertos solares que en eso no podemos entrar porque son temas particulares en cuanto a los propietarios que les hayan alquilado a las fincas, pero también la evacuación no es de acuerdo como se debiera de hacer. Somos también afectados de la línea de evacuación. En este caso, cruzaría la vega, es una de las zonas más fértiles de toro. Es una zona de regadío, está regada por el canal de San José. El ayuntamiento se lava las manos de todo e incluso dice que los problemas que tenemos los propietarios con las instalaciones de estas huertas son problemas que tenemos nosotros y que no tenemos por qué endosárselo a ellos. Cuando bajo mi punto de vista quien ha originado el problema desde el primer momento es el ayuntamiento por no hacer las cosas como corresponde. Que nos hemos enterado por casualidad de esta línea de evacuación ha sido de una forma muy oculta cuando nos hemos enterado. Se han presentado en las explotaciones de improviso diciéndonos que por ahí pasaban torres. Cuando nos reunimos con el señor alcalde para hablarle de la existencia de esta línea parecía ser que no sabían nada al respecto. Exactamente igual que en Méntrida proyectan miles de hectáreas de huertos solares con secretismo por parte del ayuntamiento. Mismo modus operandi comenzamos a observar un plan que no se queda en Toledo es toda España y para llevarlo a cabo tienen que destruir la tierra fértil. Para poder llevar a cabo esta mega planta fotovoltaica o estas tienes que quitar entre 20 y 30 centímetros de capa de tierra fértil. Entonces si las abejas comen de las flores y del néctar de las plantas si tú quitas eso ¿qué van a comer? Están quitando el humus de las tierras en los lugares donde están poniendo huertos solares. La tierra queda totalmente compactada. Cuando hay lluvias el agua va a los caminos. En este caso el agua iría a la carretera de Salamanca una carretera muy transitada que si hay lluvias muy fuertes quedaría totalmente anegada. ¿Y quiénes son los responsables de esto? En una de mis fincas me la están anegando de agua porque han compactado la tierra de tal forma que no filtra nada. Eso quiere decir que caen 5 litros y corre el agua. Y bajé y me encontré con un encargado de la firma que ha montado estos huertos solares que era argentino y me decía que esto lleva un mal camino. Lleva peor camino que Argentina que en Argentina empezaron como nosotros y que ahora están que no tienen para comer. Entonces esto no va a traer riqueza porque toda esa energía que se va a producir en Toro no va a producir nada. En la provincia de Zamora tampoco. En Castilla y León tampoco va a producir nada. ¿Quién va a beneficiarse de esa energía? Lo que han intentado hacer para las huertas solares es buscar terrenos que más bien la producción es inferior al alquiler que ellos le dan y por ese motivo la gente lo ha admitido. También lleva acompañado un montón de contaminación electromagnética que va a influir justamente no solamente en las plantaciones que también van a estar modificadas por estas torres porque tenemos que dejar unas distancias enormes para cultivar sino también todo lo que puede influir en la salud de los agricultores que van a estar ahí cultivándolas. Pero esto no lo cuentan en la tele. ¡Qué lástima! En ese viaje mi amiga Verónica se empeñó en que conociera a un gran amigo suyo Lolo un artista local de aquella zona de la cuenca minera leonesa pero no pudo ser porque Lolo murió unos días antes descansa en paz compañero. A la que sí conocí fue a la alcaldesa de ese maravilloso pueblo favero en plena cuenca minera leonesa en plena depresión poblacional. Hola soy Maritán Martínez soy alcaldesa de Favero en la provincia de León en la cuenca minera bueno que más bien es la España vacilada más que vaciada porque ya sabe todo el mundo que tenemos una España vaciada pero que no se están tomando medidas realmente pues eso a todos nos quieren dedicar a lo mismo es decir todos vamos a ser turistas vamos a tener turismo vamos a dedicarnos a la agricultura ecológica a los viñedos donde se den y donde tengamos nosotros tuvimos unas empresas que lo que querían era mano de obra con lo cual las mejores tierras las fueron adquiriendo las empresas para eliminar que los trabajadores pudieran volver a retomar otra actividad y la llenaron pues de balsas de carbón por lo tanto nosotros ni podemos hacer ni agricultura ecológica ni ganadería o nos quieren dedicar a que recibamos a los a las personas de las grandes ciudades para trabajar online partiendo de que la mayoría no tienen fibra óptica y se nos va la cobertura muchísimas veces ese es el mayor problema que ha habido con esta reconversión no ha habido una alternativa real y yo creo que tampoco saben muy bien qué hacer con nosotros porque estamos ubicados donde estamos ubicados o sea las cuencas mineras no nos pasa ni una autovía ni tenemos un ave ni tenemos un sistema para poder atraer empresas es verdad que desde que empezó el tema de la reconversión en la minería en los años 80-90 ya se había ido perdiendo pero muy escasamente población estábamos hablando de que teníamos en torno a unos 8.000 habitantes y hoy a fecha de hoy tenemos en nuestro en nuestro municipio 4.207 personas estamos hablando de una media de 80-90 vecinos al año con lo cual es mucha gente gente que fallece porque es gente mayor y luego todos los jóvenes que se nos han ido Paz no es una alcaldesa como todos esos que hemos visto en este documental ella se niega a eso de los huertos solares para que luego digan que todos los políticos son iguales que va en los pueblos no hay gente poca pero la hay que ama a su pueblo y lucha por él industrias pequeñas vengan aquí que sean industrias sostenibles pero no que no nos quieran llenar de placas solares que también hubo ese boom entonces no no yo no quiero placas solares para que me vengan dos señores de las grandes potencias que a nosotros no nos van a beneficiar para nada porque por lo menos si nos dieran la luz gratis o todo pues bueno oye hasta no sé pero y que además nos van a dejar dos trabajadores no nosotros queremos pequeñas empresas que sean sostenibles en el tiempo y además bueno pues si podemos ayudar al medio ambiente mejor que mejor ahora lo que necesitamos es empleo y empleo de calidad pero no nos vale si queréis que seamos todos emprendedores tomar las medidas justas es decir bueno pues van a pagar menos impuestos la gente que está en las zonas tienen que pagar muchísimos menos impuestos tienen que tener otro tipo de ayudas para incentivar que esa gente se siente en esas zonas y digas bueno es que a mí me falta cierto tipo de servicios bueno pues vamos a ayudar a esa gente a instalarse el cierre de las minas la decadencia de las cuencas mineras algo que yo conozco de primera mano puesto que vengo de la cuenca minera asturiana y es que hace años España sacrificó su industria su minería sus astilleros para poder entrar en la unión europea nos dijeron que seríamos el granero de Europa el granero de Europa Santa Bárbara bendita Trai lorai, lorai, lorai Santa Bárbara bendita Trai lorai, lorai, lorai Patrona de los mineros Mirai, Mirai Marucina Mirai, Mirai como vengo yo Patrona de los mineros Mirai, Mirai Marucina Mirai, Mirai como vengo yo Ah, ah, ah Ah, ah En el pozo María Luisa Trai lorai, lorai, lorai Trai lorai, lorai En el pozo María Luisa Trai lorai, lorai, lorai Morrieron cuatro mineros Mirai, Mirai Marucina Mirai, Mirai como vengo yo Morrieron cuatro mineros Mirai, Mirai, Mirai Marucina Mirai, Mirai como vengo yo Traigo la camisa roja Mirai, Mirai Marucina Mirai, mirai como vengo yo De sangre de un compañero Mirai, mirai Marucina Mirai, mirai como vengo yo El caso es que el carbón sigue entrando por el Musel Por el mismo puerto, donde paradójicamente antes salía Y ahora entra, de terceros países Quizá allí no haya cambio climático, ¿no? Realmente yo no sé si se va a dejar morir Pero yo le veo poca expectativa por el momento De nuevo en casa, mucho trabajo de edición por delante Y lo hago yo solo Y últimamente también me ayuda a mi hijo, pero nadie más Y entró el invierno, estábamos ya al final de 2022 Otra vez sin un euro Y tenía que estrenar el documental y sacarle algo de dinero Uno no puede vivir del aire Ni pedir ayuda constantemente a la gente Porque ésta se cansa Y porque el trabajo bien hecho ha de ser valorado Primero por quien lo realiza Pero de nuevo, como nada es casual La vida me dio la respuesta Y ya que no podía estrenar el documental en invierno Y que tampoco tenía para promocionarlo Dios, el universo, o llámelo usted como quiera Me puso en bandeja El poder pasar ese último invierno Y sacar algo para poder estrenar el documental en cines Pero como Dios probé Aparecieron nuevos proyectos Encargos que pospusieron el estreno Pero que también ayudaron a mejorar el equipo El haberlo pospuesto Me posibilitó el no dejar fuera de este trabajo algo fundamental Que es el destrozo del mal llamado Ministerio de Transición Ecológica Que está destruyendo nuestros recursos hídricos Y quien más está luchando en este sentido Es alguien que tenía que estar en este documental Mi queridísima amiga Pilar Esquinas ¿Sequía o saqueo? Saqueo Saqueo totalmente y utilizando la sequía Para activar los decretos de sequía Porque una vez que activas el decreto de sequía Gran cantidad de dinero se libera Y son los políticos los que están ahora mismo Haciendo negocio con todo esto Estamos en el siglo XXI Qué triste es ver a la gente acarreando botellas de agua Para poder llegar y tener agua potable en tu casa Porque no es segura Porque te están metiendo agua contaminada Pero es que además Al haber pospuesto el estreno del documental También tuve la suerte De ir a una pequeña pedanía de Murcia A Benizar Y estar alojado en la casa de un grande Mi amigo Sergio Que es carpintero Que es sobre todo un luchador Soy Sergio de Benizar Llevamos a cabo en 2019 una lucha Que consistía en la unión de cuatro pedanías Y la consecución de una carretera Que es fundamental y vital para nosotros ¡Sergio! 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 En los pueblos siempre nos ningunean Nos hacen creernos que somos más pequeños E intentan reducirnos Lo que hicimos aquí en 2019 Fuera de que eligiéramos el método que fuese Fue unión Y tal y como tenía que ser Porque nada es casual Al final pude quedar con alguien Con quien no pude hacerlo en varias ocasiones Una mujer de verdad Que seguro conocerán Marta García De la Cantabria Profunda Mi nombre es Marta García Martínez Vivo en la Cantabria Profunda Como podéis ver En un municipio en grave riesgo de despoblación Con seis habitantes por kilómetro cuadrado Y me dedico a la ganadería extensiva Y a la producción de alimentos Estoy completamente convencida Que la Agenda 2030 Aunque alberga unas palabras progres muy bonitas Como acabar con el hambre en el mundo ¿De qué manera quieren acabar con el hambre en el mundo? Terminando con la agricultura y la ganadería convencional Para alimentar a la sociedad De productos sintéticos hechos en laboratorio ¿Quién tiene parte de su fortuna invertida En esos modelos de producción? Pues los grandes poderes económicos Como el señor Bill Gates Que no ha sido elegido por ningún ciudadano del mundo Pero que él se autoproclama Como el mentor y el salvador del mundo Utilizando ese discurso medioambientalista Ese discurso de cambio climático Ese discurso progresista Pero al final con un objetivo económico Aquí hay una estrategia Y la estrategia es acabar con el sector primario Español y de la Unión Europea Y con tanto puerto Volví a romper el coche Otra vez Estuve a punto de mandarlo todo al carajo Pero pedí ayuda Y conseguí arreglarlo Gracias a todos los que me ayudasteis Este mismo verano al final de julio Sin vosotros Quizá no hubiera terminado este documental Mil gracias de corazón Bueno, todos ustedes ya han ido descubriendo Los problemas que están destruyendo España Ya conocen a todos nuestros protagonistas Ahora Les toca a ellos profundizar En el plan Porque como suponía Al iniciar esta aventura Todo está planificado Para acabar con lo nuestro Y ese plan Tiene un nombre para nuestra España Se llama Yerma Veinte Treinta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con la ganadería En los últimos años Lo que decimos los agricultores En los precios dignos Que irán a una rentabilidad Y no puede comer Desaparecerá A la ganadería Como le están dando O sea, los precios de costo De la materia prima Es carísima No es rentable Y ocurre una cosa La explotación Que desaparece No vuelve Porque está demostrado Una burocracia bárbara Bárbara No se acaban de dar cuenta Que los que estamos en el campo No somos tan burócratas Como ellos Que nosotros de papeles No entendemos Claro Venga, saneamiento Otro saneamiento Otro saneamiento O sea, es todo Atosigar al ganadero ¿No? Claro Y no, atosigarlo Y... Bueno, atosigarlo Y que pase por caja Y en cuanto a veterinaria Y esto que... También igual, ¿no? Tienes que pagar Eh... Bueno A ver, sí Los veterinarios, claro Cada... Una ganadería Tienen gastos veterinarios Que corren a cuenta Del ganadero Eso es lo normal Bien Pero como el que tiene un coche Lo tiene que llevar al taller Luego hay Que son por donde vienen Los problemas En la ganadería Que son las campañas De saneamiento Eso Que por lo que protestan mucho Sobre todo en Extremadura Protestan mucho Porque se meten mucho con ellos Aquí estamos un poco mejor En ese tema Sí Porque Asturias Toda la zona cantábrica Está declarada libre De... De brucelosis Y de lengua azul Y de, bueno Cuatro o cinco enfermedades Que... Sí, que es por la que mueren Que al sur sanean De eso dos veces al año Porque hay muchos casos Aquí no Aquí nada más que se sanea De tuberculosis ¿Qué te parece el animalismo? Así como concepto Yo ante todo Están los animales Teniendo la niña pequeña Que se puso de parto Mi mujer Estaban pariendo las cabras No la vi hasta los tres días Que fui a buscar al hospital Cuando llegan las comuniones Te tenés que sacrificar Cuando te paren las cabras Tienes que ir a buscar Un cabrito Donde quiera que esté Por ir para arriba Patear toda la sierra Y estos animalistas Muy bonitos Muy bonitos Desde el ordenador Pues sin ninguna duda Los que estamos en peligro De extinción Somos ganaderos Agricultores Y pescadores Eso yo creo Que nadie lo cuestiona Y a los ecologetas Que han decidido Que han decidido Proteger al lobo Por encima de los ganaderos Por encima de nuestros animales Pedirles que nos metan A los ganaderos En el listado LESPRE Porque somos los que realmente Estamos en peligro De extinción Y luego las grandes explotaciones Que de verdad Están jodiendo al animal Que son la granadía industrial Eso parece que se quedan ahí Que nadie les manda Veterinarios 24 veces Nadie les pone multas Porque se te haya escapado la vaca Porque se te haya Nadie, ¿no? Eso es nada Eso todo es su propia Es que allí no entra nadie En unos tintos brindados Nosotros te ven una cabra vieja Te denuncian Que si está maltratada Y no saben que es vieja Y nosotros la dejamos Aunque no produzca Porque es parte de tu familia Los de la industria no Eso todo mata caballos En los de los cabritos Los matan todos Los tiran en un contenedor No van a nacer A los dos o tres días Que vamos en los calostros Para sacar leche Yo en cambio Ahora mismo tengo ahí Casi 30 chivas Mamando de sus madres Que estoy perdiendo todos los días Porque fíjate Toda la leche que se bebe Pero eso lo hacemos nosotros Que no tenemos esa ansia La industria Los ricos que quieren dinero Quieren verlo todo lleno de lobos Todo lleno de osos Y nos quieren echar de los pueblos Dicen que la España rural Está vaciada Mirad que mosaico paisajístico Tenéis detrás de mí Prados segados Bosques cuidados Una gestión sostenible Y responsable ¿Sabéis de quién? De esa España vaciada Que está llena Lo que es Es la España Completamente vacilada ¿No te parece a ti Que quieren esto que llaman De la España vaciada? Que se le tiene a la boca Y hay que recuperar la España vaciada ¿No te parece que lo que quieren Realmente es vaciar España? Yo prácticamente lo veo de esa manera Yo no puedo decir Si la están vaciando a posta O no la están vaciando a posta Lo que sí es verdad Que el campo Tiene muy pocas ayudas Y cuando digo ayuda No me estoy refiriendo a subvenciones Hay dos tipos de mundo rural Creo yo El que es llano Que lo están comprando Las múltiples Para que hace con las tierras Y luego ser ellos Tener los alimentos ellos Porque el alimento Va a ser como el oro Dentro de nada Yo sé que va a haber Una crisis brutal alimentaria Y dice Bill Gates Que va a fabricar carne sintética Sí, bueno Pero eso es claro Y luego me va a tomar Todas pastillas y todo aquí Con ella tenemos un negocio De la farmacéutica Que antes de nacer Ya te dan pastillas No sé por qué El consumidor no protesta 200%, 300%, 500%, 800% Desde el origen hasta el destino Y los consumidores Están todos contentos también Es que sube mucho La cesa de la compra Pero no veo otro tipo de protesta Hay que ver la ley natural Y la ley Y lo que están haciendo Esto ahora ya De un mundo nuevo Que pasa aquí Que otros países No, tú hubiera Ahí en Arabia Y todos esos países por ahí Mira No, ahí no De ahí nos vamos a alimentar Todos de ahí Porque como aquí Nos quieren eliminar El principio del problema Es esa agenda 2030 Con esos colorines Con esos 17 objetivos Que a todos nos puede sonar Muy bien ¿Quién no quiere acabar Con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere Que todo el mundo Tenga electricidad en su casa? Todo el mundo queremos Todo el mundo queremos Las cosas buenas para la sociedad Pero lo que no teníamos claro Era cómo se iba a aplicar esto Y durante 10 años Nos llevan metiendo a fuego En todos los medios de comunicación Palabras como Transición ecológica justa Transición energética justa Ver nuestros montes Llenos de molinos Ver nuestras praderías Más fértiles Llenas de placas solares Eso no es una transición ecológica Ni una transición energética Ni justa Ni sostenible Vayamos ahora con la agricultura Es más difícil económicamente Los precios son precarios Y la gente joven A trabajar de algo Que les va a causar problemas Pues cada vez lo ven peor Si tú inviertes desde el principio Todo el año estás invirtiendo De tu liquidez Tú coges e inviertes En productos En mantenimiento En limpieza En arreglo Tú estás invirtiendo dinero Y llega la hora de la verdad Lo haces una producción decente Buena Que tenga calidad Eso vale Tiene un costo Porque tú tienes hasta mucho dinero Y luego llega la hora de la verdad Cuando van a recogértelo Y te dicen No, eso vale 20 céntimos O 14 céntimos No sabes Si yo me he gastado 16 o 17 Pero para ahí Son 14 céntimos que te dan a ti Por kilo de nanaja Pero cuánto lo está cobrando El campo, el Carrefour Ah, eso Pues ahí los ves a veces Y entonces ¿Quién se lleva esa ganancia? Pues yo creo que Hay muchos impuestos también Porque claro Me imagino que está el transportista Está el almacenista Está el reparto y tal Pero aún a pesar de eso Ellos ganan siempre dinero Porque si no No compran Porque al final Ellos ¿Qué quieren? Que tú cuando tú vas al súper El carro Suyo sea el más barato Porque es eso Lo que les da beneficio Pero claro Eso siempre es Perjudicando Al inicio Porque ellos Allí Si te bajan Por ejemplo Un precio del arroz Lo bajamos 5 céntimos Tengo que decir Que a tú te lo bajan 5 A tú te lo bajan 15 Porque ellos O quieren ganar lo mismo o más Oye, más gran precio Ellos dicen Nada tanto hay Si lo quieres Lo vendes Y si no lo dejas Claro Si tú has estado Todo el año Cultivando Y produciendo Y gastándote el dinero Y sabes que Si no se recoge Esa naranja En 15, 30 días O dos meses Como mucho Se va a ir al suelo Pues al final No tienes más remedio Que pasar Los cítricos Ahora llevamos unos pocos de años Que en especial la naranja Pues prácticamente No cubre gasto Los agricultores Que tienen una superficie Importante La están manteniendo A espera De que puedan Recortarse Las exportaciones Del extranjero Porque estamos hablando De árboles cultivos Que tardan En ponerse en producción 10, 12 años Entonces No se puede rotar Ese cultivo Tan fácilmente Como la siembra De la patata O cualquier La sandía O el melón Que son de temporada Detengámonos En las subvenciones Yo por ejemplo Con la subvención Que cogí para la agricultura Yo tengo que mantenerme Cinco años Dado de alta Estoy de acuerdo Pero después Aparte Mis condiciones Son que yo tengo Que tener unos ingresos Mínimos Si yo en la huerta No gano 12.000 13.000 euros Al año Cada año Mínimos Tengo que devolver la subvención Si me van malas cosas Tengo que devolver la subvención Pero aún es peor Si me van malas cosas Y yo como soy muy trabajador Y tengo que mantener mi familia Me busco otro curro Y me pongo a trabajar En otra cosa No puedo ganar Más del 20% Que en la agricultura Si gano más del 20% Tengo que devolver la subvención Es decir Tú estás ahogado hasta aquí Porque la cosa no te va bien O no te ha salido como tú querías O de repente Te han surgido imprevistos Y te van a ahogar más Las subvenciones Es una ruina para todos Tampoco las pido Ojalá no hubieran subvenciones Lo que pasa que Nosotros en este caso Ahora no podríamos vivir Subvenciones Pero dicen Es que el país Tiene la subvención Ojalá no fuera necesario Nosotros hacemos un producto Que es de primera necesidad Que está claro Que no puede tener Un precio desorbitado Pues tiene que estar adaptado Al momento que estamos viviendo Puede ser que el precio De la roda sea el mismo Que el de hace Casi 25 años Bueno yo quise hacer Un proyecto de diversidad De hortaliza Y de Bueno y de plantas Y me encontré Que A lo que subvencionaban Y a lo que querían ayudar Era el monocultivo Y claro Si viene una mala cosecha Pues ya La subsistencia Te la comes Lo que ha pretendido Todas las administraciones Es que se hicieron Explotaciones cada vez Más grandes Y de últimamente para acá Lo que vemos Es que están tratando De que la gente Abandone el campo Bajo mi punto de vista Creo que vamos a pasar hambre Vamos a pasar hambre En el aspecto De que las producciones Que requieren mano de obra Ya que no la hay Porque les están subvencionando A todos Y al final Se va a dejar de producir Muchas cosas Y si no fuera poco Todo está prohibido Comencemos con el arroz Es un cultivo muy complicado Es un cultivo muy técnico Que requiere de muchas atenciones El arroz está con agua La tierra de aluvión Es una tierra fértil Y aparecen malas hierbas Aparecen plagas Hongos Que hay que combatir La directiva europea De uso sostenible Limita el uso De las materias activas Para el control De todos estos problemas Que tiene el arrozal Y nos quedan con motorizadas Otras materias activas Que son ineficaces Y caras Aparte de los problemas Que podemos tener Concretos en el delta Del caracol manzana Una plaga que nos vino Si, si Ese, ese y el otro Si, si Hay miles Entonces es un problema Que cada vez Va a más Estamos Trabajando en Bueno En tipos de conreo Distinto Para poder combatirlo Pero es un problema Que no es culpa nuestra Que nos metieron Y la administración Sí, ayuda Entre comillas Será como una ayuda Para un producto Que los mata un poco Pero no te soluciona nada Y otra vez Un problema para la agricultura Aquí sí que tenemos Un control muy estricto De 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 Demasiado Demasiado Yo creo Para nosotros Sí Porque Si luego Permite allí Que esos mismos productos Los echen Y luego aquí Es que Entran esos productos Y no hay controles Realmente ni de lo que entra Si realmente era tan malo El producto que echábamos aquí Que era más eficiente Y más barato Entonces porque lo echan allí Y aquí sí que pueden entrar Las problemas Que es lo que Te haces una Es una pregunta Y dices Bueno y vamos a ver Allí se pueden echar los productos Y la naranja llega aquí Y sí que es buena Aquí si lo echamos No vale Hay que tirar al suelo Sí sí Escuchó usted bien Aquí hay unos controles sanitarios Impresionantes Y se trae producto de fuera Y cada vez más Desde otros países del mundo Que no es Unión Europea La Unión Europea Da permiso Para que lleven arroz aquí Sin ningún tipo de control O entre comillas Controlan Pero no controlan A nosotros nos exigen mucho Entonces nosotros no podemos Tratar con unos productos Que en aquellos países Sí que dejan tratar Y luego lo llevan aquí Entonces es una competencia Muy desleal Vienen barcos de Camboya De otros países Una ley que se sacó Hace unos años Que se llamaba De todo menos armas Lo que era Es que a los países Que subdesarrollados En este caso Les dejaban La Unión Europea Que importasen Hacia aquí Todo tipo de productos Excepto armas Sin pagar aranceles Entonces esto Es un desmadre Porque nosotros aquí Nos obligan A cumplir unas premisas Para que el arroz Se haga de una forma correcta Que nos parece perfecto Pero si resulta Que nosotros Para hacer este arroz Tenemos unos gastos Y luego Ese arroz Que se hace En otros países No tiene estos gastos Porque pueden producirlo De otras maneras Que no son La que aquí nos dejan Que no queremos producir así Pero los dejan importar Llega un momento Que las grandes compañías Miran y dicen Bueno ¿Dónde saco El arroz más barato? Allá Pues voy allá Llevo un barco Llego aquí No pago aranceles O unos mínimos Empaquedo con mi marca Los tomates Y las plataneras Pues están en declive Los tomates Los señores productores En gran escala Se han ido a Marruecos Porque les sale más económico Aquí ahora nos ponen Tomates de Canarias Y si te fijas bien Dice envasado en Esto lamentablemente Es la política Que actualmente contamos No hablo de colores políticos Porque lo han demostrado Los asociamientos de gobierno Que no cambian absolutamente nada Posiblemente Porque hay otros intereses Detrás de la política Que es lo que fomenta De eso Que no vale Lo autóctono No vale lo propio Precisamente Que es lo más ecológico Nos quitamos El coste de transporte Ese gasto de combustible Y esa contaminación Al medio ambiente Y demás Si acercamos A cualquier A cualquier supermercado Como tú bien has dicho Ahora mismo La naranja que está entrando Prioritariamente Es de Sudáfrica Pero es que hace unos meses Era de Argelia De Marruecos Países que no tienen La legislación laboral Que nosotros tenemos No cuidan a sus trabajadores Como los cuidamos nosotros Y sobre todo Para el consumidor La cantidad de productos Fitosanitarios Como bien han dicho Que nos están perjudicando Directamente a nuestra salud Cuando nosotros tenemos Un producto de más calidad La Unión Europea Es la que manda las directrices Hay que comprar aquí Hay que comprar allá Nosotros hemos hecho Acuerdos comerciales Con Sudáfrica O con Egipto O con Marruecos O con el país que sea Que están produciendo En muchos países Claro, allí la mano de obra Es mucho más barata No hay impuestos Prácticamente no tienen impuestos Y todo es beneficio Y luego lo que me contabas ayer Llega a Europa Por ejemplo en Castilla Que son latifundios inmensos Ahí te dice Mira, te vas subvencionar Para que en vez de plantar trigo Que es lo que ahora no tenemos Plantas girasoles Y luego ni los recogen Porque lo que quieren Es la subvención Yo lo que quiero es la subvención Las personas que antes Sembrábamos remolacha A la vista de lo que han hecho Se abandona Y no volvemos Porque es un cultivo Rentable Pero muy costoso Y cuando lo dejas Ves que hay otros cultivos Que con poco Sacas parecido Y no te complica la vida España ha quedado Como un segmento comercial Geopolítico Está siendo explotada Como una mina Con distintos recursos Y orientada Por políticas De potencias extranjeras Y con eso está todo dicho ¿Qué? ¿Les duele? Pues todavía no hemos entrado En la pesca Imaginen Que quieren sacar Una licencia Para poder pescar Las licencias son Son perves Le llaman un perves Que esos perves Van sumando Y tienen un precio Muy caro Que la administración Ya no los da Entonces la única manera De poder conseguir Salir al mar Con tu embarcación Es comprando Esos perves Y eso Pues en una embarcación Pequeña De 5 metros Puede suponer Unos 60.000 euros Que la embarcación Que la embarcación Te cuesta realmente 5.000 euros Una pescadilla Tiene que medir 20 centímetros Como mínimo Imaginen Que coge una De 19,7 Tú piensas Que si hay allí 50 kilos de pescado 50 kilos de pescadilla Te tienes que poner Una por una A medirla Porque si te viene Que viene con un pie de rey Y te mide Y hace 19,8 19,9 Te multa Y dices Pero que yo En los ojos Tengo un pie de rey ¿No ves que no es No es viable esto? La pescadilla Puedes coger 40 kilos Vale Pero es que el salmonete El día que dice Voy a coger salmonete Que porque hay un montón Es un pescado que abunda mucho Y dice Salgo Hay un poco de mar O que sea Y sale Y coges 80 cajas De salmonete Te puedes poner a medir ¿Te puedes poner a medir uno por uno? A ver Es que Esto ya es Es irreal Es que Lo estoy explicando Y la gente que dirá Dice Es que esto no es así Es que no se lo cree Lo explicas a quien quieras Y no se lo cree Fíjate para que veas Cómo ha cambiado todo Mi padre cuando Yo tenía 12 años En verano Que tenía La pagación De lo que es Del colegio Me llevaba a pescar Lo que son El listado O el túnido En general Y tú ibas Y si te gustaba Pues años más tarde Te sacaba Toda la documentación Es decir La matrícula El título patrón Ahora es todo al revés Hablando vulgarmente Es como el culo Ahora tienes que Antes de hacer eso Tienes que obligar a tu hijo A que se saque todos los títulos Luego lo embarca Te dice que no le gusta Has perdido el tiempo El relevo normalmente Puede ser Si son hijos de marineros Que sus padres tengan una embarcación Y se queden con esa embarcación ¿Qué pasa? Que normalmente Los padres que han estado Toda la vida al mar Que ya sus abuelos también Pues esperan que sus hijos Tengan una vida mejor Entonces los mandan fuera A estudiar Y ya no hay un retorno De esa generación Hablemos ahora de las redes Y de llevarte algo de pescado A casa Tú las redes se deterioran Un día la corriente La red se mueve No está siempre Como cuando lo compras Cualquier cosa que compras Es nueva Y después se envejece Pues me vienen Y me miden Hostia Hace 39,8 39,9 Una milésima De milímetro Y me cortan la red Y me denuncian Se desconfía De nosotros Y se nos dice Que se nos Tacha Por temas de salud Por temas Ante grandes corporaciones Que realmente Sí que son insalubles Y ante cosas Que no tienen Ningún sentido Si te llevas Del pueblito del sur Que decimos Que es lo Que viene roto O un cangrejo Lo ha mordido la pescadilla Y no la puedes vender O lo que sea El cubito de toda la vida Y te pillan Estamos criminalizados De tal forma Que tú te llevas Del pescado para casa Se te viene Y dicen No, no Esto no Oye tío ¿Saben lo que es la caja azul? Yo tampoco lo sabía Control total Que además Lo paga el pescador La caja azul Es un sistema de GPS Que desde Madrid Controlan tus movimientos Que hasta cierto punto Dices Pues vale De acuerdo Me controlas así No hay nadie Que se salga del corral Hay que pescar aquí Se pesca aquí Y este no se va A ninguna zona Que esté protegida Hasta ahí De acuerdo Pero tú me quieres controlar Y yo tengo que coger Tengo que mantenerlo Tengo que pagarlo Y al año Tengo que mantener el mantenimiento Tengo que pagar el mantenimiento Si eres tú El que me pone el grillete Te viene una inspección Y le falta un candado Crujida Estarnudas Crujida Y estamos así La administración Lo hace muy bien A ese nivel Tiene demasiados perros Sueltos Y que además Están a sueldo Y nosotros Tenemos que sobrevivir Entonces ya En la supervivencia Te queda Pierdes mucho tiempo Y yo me preguntaba Si los grandes pesqueros También tienen que llevar La caja azul A esos Pues en su país Lo tendrán O no lo tendrán Aquí tiene que Aquí tiene que ir todo Con inspecciones de trabajo Con inspecciones de sanidad Con tu manipulador Con tu no sé qué Con tu no sé cuántos Llegar allí Una caja no puede tocar al suelo Y llevas un control sanitario Como Dios manda Un etiquetaje Todo para que la gente Tenga pescado Como Dios manda Y lo traen de fuera Con una bolsita allí Al vacío Y tú no sabes De dónde vienen Y así Del Atlántico no sé qué Del sur de no sé cuántos Porque a la gente Le toca comer eso La gente tiene que comer aquello Que no te digo que sea bueno Ni malo Porque hay congelados Que son buenos No voy a ir en contra De nadie tampoco Pero teniendo un producto fresco De calidad Nacional Que haya la mayoría de gente Cualquier mileurista Cualquier persona Normal y corriente Un trabajador Que no lo pueda comer Porque aquí Te resulta que te va Un kilo a cinco euros Y llegas a una capital Y te va a veinte Se ha multiplicado por tres O por cuatro Y yo estoy subiendo La inflación ¿Yo subo la inflación? Una persona que está ahí Doce horas o catorce horas Trabajando Con un jornal de mierda Yo te podría decir Que me queda poco Para jubilarme Pero sí me gustaría Que esta actividad pesquera Artesanal Que tenemos en Canarias Siguiera Pero está claro Que ni manda Nuestro gobierno autónomo Tampoco Madre ya Se nos queda la gana Los marineros Que lo único que sabemos Es ir a coger pescado No sabemos de leyes No sabemos de todas las cosas Somos así No nos hemos preocupado nunca Porque si no seríamos abogados Y nos miraríamos El boe y tal Y cual Y no sé qué Y tal Pero sabemos ir a pescar Y vamos a pescar Para que la gente tenga pescado Cuando vino el COVID Éramos primera materia Por favor ir a trabajar Y seguir suministrando comida A la gente Y ahora que nos morimos de hambre Y no podemos sobrevivir Ahora no puedes coger Y bajar el gasolio Y poner el gasolio A un precio asequible Que digas Bueno No te vas a hacer rico Trabajando Que yo sepa No hay nadie Que se haga así trabajando rico Pero sobrevivir Y llevar una familia adelante Y dar estudios a mis hijas Esto Esto tampoco ¿Por qué está el gobierno? Pregunto yo No sé Habrá que coger Y ir cortando cabezas Quitar gente A la teta Porque si nos quitan las tetas No sé de dónde van a Están matando a la vaca Están matando a la vaca Ahí está el problema Eso es el final Están esperando que muera la vaca Yo te puedo decir Que esto es peguero cada vez Y supongo que también En estos sectores Estamos cada vez peor Esto no se ve un Un atismo De que vaya a mejorar O se vaya a nivelar Esto es una caída libre Como si nos caíramos del teide Así de claro Estamos Como te diría Al borde de la extinción Nos quieren extinguir Como están viendo Son los mismos problemas Prácticamente en todo el sector Y que poco a poco Vayan tirando la toalla Y así Muchos de ellos Aceptan una de las salidas La energía verde Yo como extremeño Lo que tengo que decir Es que existen Aparte de este proyecto Existen 230 proyectos mineros Para Extremadura Extremadura es muy grande Pero vamos a ver ¿Sabes? Bueno Tenemos que incluir Lo que se quiere hacer Con las estaciones eólicas Con las estaciones De instalaciones solares Están instalando Vamos Claro que es necesaria Energía solar Pero todo se puede hacer De otra manera Lo que pasa es que Quien lo hace Le interesa hacerlo así A lo monstruo ¿Vale? Entonces se están haciendo Instalaciones Están destruyendo Estarias de dehesas Enteras Para llenarlo todo De espejitos Se están instalando también Molinos eólicos Que tienen Las aspas Tienen una duración De 20 años Que luego las entierran Sin condiciones Eso es Están hechas con PVC Y las entierran En cualquier lado ¿Sabes? Es decir Lo que tenemos que ver Es que este ecologismo Este ecologismo verde Es un timo Correcto Nos los están vendiendo Los mismos Que se estaban lucrando Con la energía fósil Y con el gasto desmesurado De electricidad Eso hay que poner el freno Antes de llegar A estas situaciones No dejar que estas empresas Avasallen en este caso A las personas El agua es que los acuíferos Una vez que pongan Las placas solares Efectivamente También desaparecen La denominación de origen No ha querido tocar El asunto para nada Porque al principio decía Que en esta huerta Que tengo aquí Muy cerca de mí No cogía ningún viñedo Y bajo nuestro punto de vista Y contando un poco Por encima Las hectáreas Que han arrancado Están entre 50 A 70 hectáreas Las que han arrancado Ya de viñedo Muy viejo Hay otro agricultor Que tenía una viña Para uso Digamos Para hacer vino propio Esa viña posiblemente Tuviera unos 250 años Y sin contar con él Que además Les advirtió Que no la tocaran Que no estaba alquilada Le arrancaron El 50% de la viña Sin más Ahora están aquí Proyectando unos parques eólicos Con eólicos enormes Y pues ahí mismo Ahí va uno Aquí va a ir otro Justo encima Es que sin el campo ¿Qué va a haber? No va a haber comida No va a haber nada Comeremos placas Esto no podrían hacerlo Si hubiera relevo generacional Le preguntamos A uno de los más jóvenes De esta historia Cuánta gente hay ahora Y cuánta había antes En su aldea Antes 1400 Ahora 200 ¿Y por qué? Primero Una llamada De la ciudad Para la gente Y un desprestigio Hacia el campo Y hacia los trabajos Del campo Que hizo que la mayoría De la gente emigrara Pues no interesa No interesa La autosuficiencia No interesa Que sepamos hacer de todo Está claro que sí Que eso le interesa Al sistema Le interesa Tenernos a todos En las ciudades Porque es como Más controlada Está la población Es como más Somos números Muchos más controlables Ahora mismo No tenemos relevo Los cuatro viejitos Que se están perdiendo Que se están marchando Las tierras se están abandonando Y ahí se está quedando Pues la gente joven Va a buscar Otro tipo de trabajo Otro tipo de recursos Porque esto prácticamente No le da Siempre preferimos Que nuestros hijos Estudien Y se vayan de esto No les damos Ni formación Hacia Hacia agricultura Ganadería Ni los incentivamos Es decir Oye esto se vive Esto se puede vivir Está bien y tal No Preferimos que se vayan Para la ciudad Y que se olviden Del campo Y sobre todo Sobre todo Tienen que darle A la gente joven Tienen que ponérselo Pero muy en bandeja Yo se lo he puesto Al muchacho mío En bandeja del todo Una explotación montada Porque yo estuve Una vida entera Para hacer un cachito nave Otro cachito nave Para hacer una buena explotación Y mi muchacho lo tiene Mi muchacho es llegar Y pum Sacar dinero Y no quiere A ver cómo Cómo motivamos a esa gente Para que se quede Cómo Es muy difícil Muy difícil Este método Lleva ya funcionando En Galicia Hace muchos años Con los eucaliptos Que recordemos No arden No te creas Que hubo tantas ventas Alguna hubo Pero en realidad Las tierras quedaron En la familia Se fueron heredando Y los jóvenes Pues el modo de vida cambió El rural no tiene nada que ver Con lo que fue Hace 50 Y para cuánto más 100 años Y la gente Tiene otros trabajos Mi caso Por ejemplo Y entonces No, no Te dedicas A la agricultura A la autosuficiencia Como se dedicaban antes Entonces Pues El uso más cómodo Que existe de la tierra Es el El plantar eucaliptos Porque Los plantas Te olvidas 15, 20 años Te los vienen a cortar Te pagan Mejorablemente Pero Los vuelves a plantar Y otros 15, 20 años Y a día de hoy Pues Queda un señor Que tiene unas cabras En el monte Y poco más Y aún a pesar de todo Sigue habiendo gente joven Pero Yo tengo 35 Y la verdad es que Creo que cada vez Va a haber menos De la forma que Está yendo todo El tema de la agricultura Está yendo cada vez A peor Queremos cultivos alternativos Porque hay gente joven Que quiere apostar Por la agricultura Es una contradicción Cuando a esta gente joven Se le está coartando Un futuro Esta gente joven No quiere subvenciones Quieren trabajar Porque si tú quieres Hacer una plantación Y te ponen estas torres Esa inversión Queda totalmente Estropeada Pero imagínate Que tuviera dos hijos Y me dijeran Papá Yo quiero ser marinero Como tú el día mañana ¿Qué le voy a dejar? La España vaciada Es un concepto Que se han inventado La España vaciada Al menos nuestra zona Es una zona muy rica Tenemos agua Tenemos sol Tenemos tierras Realmente muy fértiles Pero eso no interesa Les dije que ya les iba a contar La historia de la Vega Mestanza Porque en 2020 Carmen se entera Que quieren hacer una depuradora Justo en la Vega Que cuesta 131 millones de euros Cuando hay 5 alternativas Que cuestan 30 millones A que no se lo explican Y eso en la España verde ecologista Tienen que hormigonar Todos los árboles que ven Para que no se inunde la depuradora 131 millones frente a 30 Las otras alternativas Esto huele a chanchullo Hay un estudio Que le ha costado A la Junta de Andalucía 18.000 euros Para ver Que solares Eran adecuados Para poner la depuradora En ese estudio Figuran 5 ubicaciones 5 Todas No son inondables Esta Está En la orilla de la torre Y como se ve Es un suelo árido No tiene vegetación No tiene cultivos Ni árboles por supuesto Y no es zona inundable Y cuesta sobre 30 millones Esta exactamente igual Que en el mapa se ve Además Esta tiene toda la infraestructura Todo lo que necesite Esta será Una de las más baratas Y que menos perjudica Pero es que hay otra Que no se ve en el plano Que es Ampliación de la que ya hay Unos terrenos que hay colindantes A la que ya existe La depuradora del Guadalhorce Ya existe Y al lado tiene el terreno Perfectamente reservado Para su ampliación Pero no Han elegido esta Que Todo esto son colectores Que vendrían de Alaurín y de Cártama Alaurín el Grande Y de Cártama Aquí A destrozar Todo lo que estáis viendo Todo eso Centrándonos en esas 5 alternativas Y de esas 5 Me voy a hacer referencia Nada más A la que tenemos actualmente Elegida por la administración Y la que en un principio Es la ampliación De la depuradora de Málaga La depuradora de Málaga Cuenta con la infraestructura Cuenta con el acceso No hay que hacer carretera Hay que hacer una carretera Sobrelevada También que encarece Importante el presupuesto Tiene la energía eléctrica La potencia Porque está enclavada En un polígono industrial Aquí hay que hacer Una derivación De una subestación De corriente Estamos hablando De una línea de transporte De alta tensión De más de 8 kilómetros En fin Son cosas que van Encareciendo estos proyectos Y ampliarla de Málaga Se podría hacer Como ha dicho Mari Carmen Pues con unos 30 millones De euros Los terrenos Ya son públicos Están reservados De hace muchísimos años Para la ampliación Entonces ¿Para qué desvía? Cruzando el río Por zonas inundables Propagaciones de terreno La pérdida De economía familiar Cuando ya tenemos Una opción Que abarata muchísimo Este proyecto Es que no lo comprendemos Y todo ello Basado en un informe Medioambiental Que dice Que todo esto Es un monocultivo Y que no hay ningún impacto Le pregunto a Marucci Que vive allí ¿Por qué cree Que habrán dado favorable Este informe Cuando España Es tan verde Y tan ecológica? Pues no tienen Ni puñetera idea Al que lo ha hecho Me van a disculpar Pero este plano Tuve que censurarlo Precisamente por la diferencia Entre ecologistas Y ecologetas En la que profundizaremos En breve Entrevistamos a una ecologista Presidenta de una fundación Que defendía La variedad faunística De la zona Que es impresionante Pero una vez ya montado El documental Y al enterarse De que atacábamos La agenda 2030 No quiso aparecer Porque ya a la vista Está que no estamos mintiendo Aquí hay de todo Y una fauna impresionante Aquí hay una cantidad De animales En todo lo que es La zona del río Y se extienden Incluso en las arboleas Pero aquí Decía que incluso Hay aves En peligro de extinción Como el chotacabras Cuellirrojo Y bueno Ecologetas aparte Además Se van a cargar Una explotación agrícola ¿Les parece una coincidencia? Estos cítricos Que produce esta parcela Estas 30 hectáreas Que va a ocupar la depuradora Son cítricos Ecológicos Que están destinados Prácticamente a la exportación Estamos hablando Del millón y medio Dos millones de euros Todos los años Es una economía Que la vamos a perder Llegados a este punto Les tengo que dar Una pequeña buena noticia Que tomen nota en Málaga Porque cuando el pueblo Lucha Y presiona Se pueden revertir Algunos proyectos monstruosos Volvamos a Mentrida A Toledo Un año después Si efectivamente Hemos conseguido Que el ministerio Haya dado Marcha atrás Sobre todo En los proyectos De Viridi Que estamos hablando De más de mil hectáreas Si esto no se hace Pues Mentrida Efectivamente Tendrá la posibilidad De que queden libres Sus encinas Sus olivos Y sus viñedos Parte de ellos Pero hay otros proyectos Con informes Medioambientales Desfavorables Que se están publicando En el BOE Es decir Si o si Van para adelante Y lo peor Al menos para Mentrida Es que Carmen Un año después Ya no es concejal Y encima Quieren expropiarle Una finca suya familiar Para uno de esos proyectos Ahí están publicados En el boletín oficial De la provincia Del 20 del 21 O sea perdón Del 20 del 2 Del 2023 De febrero de este año Con informes desfavorables Pues por ejemplo Te puedo hablar De la ladera La cima El monte Y son desfavorables Pero están ahí publicados Y además afectan A los polígonos 12, 14, 15 17 y 18 El cual Mi afectación Y vuelvo a decir De mi finca expropiada Es polígono 15 En esta parte Vamos a analizar La gestión medioambiental Tanto en el uso de montes Como en la gestión De recursos hídricos Comencemos Con los montes El monte empezó A funcionar mal Cuando se le prohibió A la gente Entrar a él La gente Siempre se ha alimentado De leña Del monte En sus casas De piñas Aquí desde que Benizar Es Benizar Siempre se ha estado Trabajando en el monte O bien segando O bien recogiendo sedes O bien en las carboneras Y yo creo que Ese era el verdadero ecologismo No puedes tocar nada No puedes tocar nada Si te pillan ¿Qué te hacen? De hecho, ¡buf! La multa es bastante cuantiosa Yo recuerdo Antaño La gente bajaba al pinar Y iba a coger la leña De los árboles caídos De los pinos caídos De las encinas rotas Y el pinar se limpiaba Completamente Y libre de incendios Porque a la gente No se le ocurriría Nunca tumbar un árbol vivo Siempre iban quitando Lo seco Y lo que con un rayo O con una chispa Se podía encender Tú estás Cortando la leña Que hay en el suelo Ni más ni menos Aquella rama de allí Si hay un incendio Aquella rama de allí ¿Qué hará? Esa rama de allí Por ejemplo Hará que arda la encina Voy a poner un ejemplo Que es muy claro Recientemente Ha habido unos incendios Devastadores Y yo me reuní Con una persona Recientemente Se compra un terreno De 40 hectáreas El terreno ese Tiene encinas Tiene robles Tiene pinos Y él ve que Bueno, a esto le vendría bien Un desbroce De todo el terreno Y luego Además tiene ovejas Dice Luego paso las ovejas Para que limpien el terreno Antes Hace años Él lo hubiera hecho Sin más Pero ahora hay que Por esa burocracia Que está estropeando todo Tiene que pedir Un permiso Viene una funcionaria Que es una ingeniera Y el ingeniero Le dice Que no es el momento Dice No te vamos a dar el permiso Porque no es el momento Dice ¿Cómo que no es el momento? Dice Yo sé que es el momento Dice No, espérate Ya te daremos el permiso Total Que al final La otra le dice Que no Y dice Ojalá se queme todo Por lo menos Para mirarte a los ojos Y que sientas La vergüenza De decir Porque no me ha estado Ese permiso Y obviamente pasó Ese mismo verano Ardió toda la Sierra De la Culebra Estoy convencido Que se podían haber ido El mes de junio Hubo unas temperaturas En toda España Que eran Extremadamente altas Yo De estas cosas No entiendo Pero la gente Que entiende De la situación Del campo Venía advirtiendo De que Aquello era una bomba De relojería Que podía en cualquier momento Explotar El campo estaba muy dejado Había mucha Mucha maleza Seca Estaban advirtiendo A la gente De la administración A los responsables Públicos Que había que activar L'alarma Porque de alguna forma Que yo estaba Con un riesgo Muy alto El consejero Dijo que no Que el servicio De extinción Dicen Yo se aplicaba El 1 de julio Porque así estaba Presupuestado Y entonces Que de momento No era necesario Si eso hubiera Como los que entienden Habían aconsejado A los responsables Que tenían que tomar La decisión De que se hubieran Activado Esos protocolos De riesgo De incendio En el momento Que cae el rayo En 20 minutos Hubiera ido Una unidad Y lo hubiera apagado Pero claro Estábamos bajo mínimos Era imposible Recordemos que el gobierno Mandó a la zona A la UME ¿Se hizo lo que se tenía Que hacer para extinguirlo? Se evacuó el pueblo Este pueblo en concreto La Guardia Civil Cerró el pueblo Para que no pudiera Entrar nadie A poner su vida En peligro Y la verdad es que No había todos los efectivos Que tenían que haber No se pusieron Todos los medios Que podía haber habido Para poder evitar Más catástrofe De lo que ha sido Y se actuó lento Personalmente Creo que ha habido Una descoordinación tremenda Porque lo que no es lógico Es que aquí en Tabara En la carretera Cuando estaba el fuego Que iba a invadir El Encinar Que es un patrimonio Que lleva 100 años Para la gente de Tabara Y se veía Que el fuego Iba a saltar la carretera Para ir al Encinar Y había unidades De la UME Que la gente le decía Que va a saltar A actuar Y dice No, es que no nos han dado La orden No sabemos Si ha sido Parte intencionado Necesidad Por parte De alguien De que no hubiera Pues esta naturaleza Que tenemos aquí Con algo que Que no sabemos Qué precio tiene Nadie quiere hablar En la zona Pero varios paisanos Me dijeron Que hubo ofertas A propietarios Por parte de las empresas De la energía verde Si, de verdad Que la gente Se lo ha pensado Ha pensado En las placas solares Ha pensado En los campos eólicos Ha pensado En las empresas madereras O sea Todos son especulaciones Nadie tiene nada claro No llegan ayudas Y esto está abandonado Y la gente No quiere hablar Porque espera La ayuda del gobierno 15.000 euros por casa Algo parecido A lo que sucedió En La Palma En La Palma En Lorca Con el terremoto Si al final Queda muy bien De cara a los medios De comunicación Tiene mucha difusión El decir No, no vamos a aplicar Una serie de medidas La gente Iba a presentar Los daños que había tenido El perjuicio que había tenido Y salían indignados A mí me comentaba Uno dice Bueno Dice Es que le he pedido Dice Por lo menos Dame una copia De lo que te he dicho Que he perdido Dice No, no No te damos Dice Es que si no me das copia ¿Cómo puedo justificar Luego que lo he denunciado? Eso me lo decía Aquí una persona del pueblo 15.000 euros Para una vivienda No te da ni para reforma De manera de De poder meterte En algún sitio De vivir Y la gente está viviendo En casas de familias Están desarraigados Y después de no haber tomado Las medidas preventivas Ni haber hecho Todo lo posible Para apagar el incendio ¿Cuál creen que fue La excusa del gobierno? A que no adivinan Quisiera trasladar Una evidencia Y es que el cambio climático Mata La emergencia climática No es una emergencia futura Es una crisis Actual Y también urgente Y por eso creo Que el negacionismo No cabe El comodín para todo El cambio climático Y yo me pregunto ¿Cambio o manipulación climática? Por cierto Que se me olvidó Decírselo antes Mi amigo Chema Además de agricultor Estudió meteorología En la universidad Y ves las gráficas De los últimos 2.000 años La temperatura ha hecho lo mismo Es decir Ahora mismo Lo que nos han vendido Que ha subido desmesuradamente Es mentira Es manipular los datos Coger los datos Desde los años 40, 5 Y hacia arriba Y ver la gráfica esta Es como si yo ahora Cojo la temperatura Del día de hoy Y miro la temperatura Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 del mediodía Claro Me sale una línea así A mi creo que es un rollo Creo que son ciclos de la vida Yo cuando era pequeño Como siempre he estado en el campo Siempre he sido pastor Pues yo he visto fuentes Que se han secado Cuando yo era pequeño Y nos ponen una vuelta a secar Y nadie hablaba De cambio climático En el 2005 Hubo una secría brutal Y ahora la gente Cuando calienta el sol Un día dice ¡Qué calor! Hombre, si estás en el aire acondicionado Estás en todo Cuando mira Aquí estamos en la sierra Y se está fresco Aquí se está estupendo Sí, sí Se está estupendo Antiguamente se hacía la transhumancia Por algo Porque quedaba toda la zona Abajo desiértica Creo que hay un cambio Climático inducido Está claro que existe Una modificación del clima Hoy en día Enorme Es decir El clima Quiere decir Lo vemos Hay empresas En todo el mundo Que reconocen Que modifican el clima Que trabajan para agricultores Que destruyen tormentas Que activan nubes Para que precipiten En ciertos sitios Y eso es modificar El clima localmente Y eso está totalmente claro Que pasa Y se pueden provocar sequías En zonas Y provocar que llueva En zonas En donde no iba a llover Oye, una cosa Por aquí por Extremadura Tú has visto En Asturias lo llevo viendo Hace mil años Y bueno Te vas a Madrid Y alucinas Pasan A ver Empiezan a echar rayas Sí, decía que echaban Y también para que no llueva También Yo sí creía Que había sequía Hasta que un buen día Por la mañana Me levanto Y veo el cielo Como le veis ahora Completamente negro A punto de llover Y de repente Las nubes se abren Y aparecen estelas En el cielo Completamente cruzadas Para ver Que igual Es verdad Lo que dicen Los agricultores del sur Están deshaciendo Las nubes Pero yo no me lo quería creer Y a mí me gusta Buscar información Y lo encontré En el boletín oficial Del Estado Cómo se está regando A la población Con yoduro de plata Para deshacer Las nubes Para que no llueva Lo que veo Es una intervención Climática tremenda Cambio climático Cambio climático Supongo que lo ha habido Que lo ha habido siempre Y creo que es Imperceptible Para nosotros Todos los veranos Son diferentes Todos los inviernos Son diferentes Y no se detecta Más que Pura intervención Nada más Va a llover Va a llover Y la aceitura No le interesa Que llueva Para que no se ponga Impide la lluvia Le echarán algo Para que no llueva Antiguamente tiraban Los cohetes Esto no te acuerdas Pues eso Ahora hoy en día Pueden hacer lo que ellos quieran Estamos viviendo Un momento La verdad que crítico Porque el artículo 3 De la ley de aguas Contempla precisamente Esta modificación climática No solamente La modificación Que podemos ver En los aviones Que estamos viendo En el cielo Con rayas O estamos viendo Cómo llegan Y manejan Con las antenas Hart Frentes O esas cantidades de nubes Sino también Estamos viéndolo Que cuando vacías Un pantano Cuando ves que los ríos Están secos El ciclo De lo que es la evaporación También se rompe Entonces Es muy grave Lo que se está viviendo Y sobre todo Muy peligroso Agencia estatal De meteorología Que junto con Los medios De comunicación Se han empeñado En infundir Terror Con la meteorología El problema Que tenemos Con IMET Es que son funcionarios Y en el momento Que han tenido Que empezar a firmar Informes Y que estamos viendo Y comprobando Pues que la realidad Es esa Que se está modificando El clima Que tenemos ahora mismo Unas situaciones Que son anormales Pero que llegan Y están todo el tiempo Buscando la coartada Para llegar Y justificar Una situación Totalmente atípica Y totalmente irregular Pero el cambio climático Otro negociado brutal Lo último Y ya demencial Es el derribo De presas De pantanos De aludes Cuando aseguran Cuando aseguran Una y otra vez Que estamos en sequía Y lo que esto encierra Es escasez Y privatización De un bien básico Lo están haciendo despacio La verdad Pero sí Ya está completamente regulado Tú tienes Si tienes un pozo de agua Tienes que tenerlo registrado Dado de alta Y teóricamente Tienes que poner un contador Yo Con el sistema de riego Que tenía instalado Cuando me vinieron A hacer la revisión Me decían Que yo Que estoy captando Agua de la lluvia Que mi agua No puede ir directa Así para mis cultivos Entonces ¿Qué tengo que hacer? Me dice Tienes que meter Un agua adaptada Para el riego Un agua Que esté clorada Que esté purificada Y dije yo Pero entonces El agua de la lluvia Que nos está cayendo encima Todos los días Y a todos los cultivos No nos vale Pues supuestamente No les valía Y así fue Yo ahora mismo Si cojo una goma de agua Y la pongo allí arriba En un manantial que nace Y la traigo para aquí Para mis invernaderos Eso es ilegal Yo tengo que sacar Un permiso Aguas de Galicia Para poder coger el agua Ahí En Galicia Esto no pasa Porque llueve mucho Pero escuchen Lo que sucede En el sur Si coges agua De la lluvia Es muy triste Porque ahora mismo En Doñana Incluso en la Charquía Por parte de la Fiscalía Se abrieron a partir de 2018 2019 Procesos Para precisamente A la gente Que cogía agua De un pozo O simplemente el agua Donde los invernaderos Están ahora mismo Abriéndoles procedimientos Se está viendo sentencia Y están entrando en la cárcel Y eso Precisamente Los ecologistas Son los que están fomentando Esas denuncias Porque son ellos Los que inician esas denuncias En connivencia con la Fiscalía Pero luego los juzgados Están entrando a investigar Como es muy difícil Llegar y probar O defenderte Porque bueno Por la carga de la prueba Luego tenemos organizaciones E instituciones Que están apostando Precisamente para llegar Y seguir con estos procedimientos Pues cuando hay cosa juzgada Entras en cárcel Y hay sentencia Volvamos a los olivares Porque la realidad allí Es que están desecando acuíferos Y esos supuestos ecologistas De ahora Callan Ecologistas de verdad Tenemos un deber Y es hacer limpieza Porque hay mucho listo Realmente el regadío en olivar Prácticamente no ha existido Hasta los últimos 25 años El olivo es una planta De semidesértica Y está perfectamente Aclimatada A los estragos del verano En unos años vienen mejores Y otros vienen peores Es muy difícil Encontrar agua En estas tierras Aún así Pues se han instalado Muchísimas Muchísimas Cantidades de cultivo Superintensivo E intensivo de olivar De regadío Que ha provocado Un impacto en la zona Pues terrorífico No sabemos Dónde está aquí Ese ecologismo Seguramente tenga la boca Callada por otros menesteres Sabiéndolo como lo saben No dicen nada Reciben subvenciones De quien se dedica A la explotación O a mirar para otro lado En el tema De los acuíferos Todo Todo lo que han visto Es en nombre Del ecologismo De un mundo Supuestamente mejor Con una agenda Que marca el ritmo De toda esta destrucción De toda esta sin razón La agenda 2030 Seguimos una agenda De Europa España realmente Está muy perjudicada Es que la agenda 2030 Es una agenda ideológica Es una agenda sectaria Esa agenda Que cada vez se conoce más Bueno Es que tampoco Ya les importa Se están quitando La máscara del todo ¿Verdad? Con muy buenas palabras Unas palabras De estas progres Que a mí cada vez Que las escucho Ya me dan urticaria Porque justamente Es todo lo contrario De lo que significan Ahora que conocemos El plan Vamos a profundizar En los ejecutores Del mismo Los primeros Obviamente Los políticos Y aquí han venido Muchos políticos Y lo más curioso Es que todos Han dicho Que esto es un error De todos los partidos políticos De todos los colores Pero el proyecto sigue Porque dice El PP O Juanma Moreno Como ya esto Está un proyecto Del PSOE Que ya está hecho Que ahora Volver a empezar Te da miedo Ir a votar Porque a lo mejor Una persona Te ha vendido Que tiene la idea clara A lo que tú quieres Que se haga Pero es que Aún no has bajado Las escaleras De la sala de votaciones Y ha pactado Con Cada persona Que coge un cargo Dentro de la política Un gestor Realmente tendría que ser Especialista De la materia Que defiende No cualquier persona Que hace de la política Su medio de vida Y es que ese es el problema Que cualquiera Ahora mismo Puede gobernar un país Cualquiera puede hacer De la política Su medio de vida A lo mejor A nivel de ideas Hay gente en los partidos Que sí que tienen ideas Todos hacen la foto Pero nadie hace nada Pero cuando llegan a la política No sé por qué Es como si se transformaran La nueva ley de medio ambiente Y la nueva ley animalista Se nota que los han hecho gente Como yo digo Que están en el sofá De su casa Y que no tienen Ni la más pajolera idea De lo que es un agricultor Un ganadero Un cazador Un pescador La política Es cargarse el mar Por eso digo Que se irán la boca Hablando del sector primario Pero la realidad Es que nos quieren enterrar Sí o sí Pero aquí ¿Qué pasa? Los políticos Se dedican después A no marear la perdiz Y no hacer absolutamente nada Aunque algunos Como Teresa Rivero Sí que hacen sí Con su Ministerio De Transición Ecológica Que se lo haga mirar Porque si empieza A quitar las presas No se empieza A quitar los campos Lo empieza a dejar Como un ideal Como si esto fuese El desierto del Sáhara A lo mejor Resulta que nos tenemos Que marchar todos de aquí Porque España Será invivible La Transición Ecológica Es hacia las directrices Que se les manda O se les impone Hicieron un Ministerio De Transición Ecológica Y Reto Demográfico Precisamente La señora Que protegió al lobo Por encima De los nuestros animales Que está Al servicio De ecologistas Y animalistas Unos Jetas Que lo que menos Les importa Es la conservación Del lobo Lo que les importa Es eso Seguir chupando Del bote Para no pegar palo Al agua Es toda mentira El señor Feijo Quiere ahora Se acuerda Del rural Para quitar Un poco de boto A la extrema A la extrema derecha Pero lleva Pero lleva en su solapa El pin De la Agenda 2030 Pues no hay ni transición Ni hay ecología Y menos es un reto demográfico Es un auténtico exterminio Doloroso Comprobar el daño Que ha hecho esta gente En tan poco tiempo Y sobre todo Cómo han ido modificando Las leyes Cómo han ido protegiendo A las entidades A los fondos de inversión Y lo que nos estamos enfrentando La verdad Va a tener consecuencias No solamente ahora Sino también a futuro Esto es un llamamiento A los verdaderos ecologistas Porque otros de los ejecutores Son los ecologetas Que nada tienen que ver Con los verdaderos ecologistas Los ecologetas Y animalistos Que dicen ser anticapitalistas Y hacen de tontos útiles Para los grandes beneficiarios De toda esta agenda Estamos aquí Porque nuestros abuelos Y nuestros antepasados Sacrificaron Animales para comer El principal ejecologista Que hay en el mundo rural Es la gente Que vive en el mundo rural El ecologismo Ha habido colectivos Que se han constituido Se han agrupado Y se han convertido En lobbies de presión Para los políticos Son chupópteros No han aparecido Ni durante el incendio Ni después del incendio No hemos visto Noticias de ellos Pero para nada Los primeros en ayudarnos Es más Fueron los cazadores Los más criticados Para mí Somos más ecologistas Los propios cazadores Que una persona Que está en un ordenador En una oficina O en su casa Y hace una crítica barata Y realmente A lo mejor Sin ir al sitio Donde está O criticando O hablando mal De los cazadores O donde sea Aquí lo que pasa Es que Hay muchísimo dinero De Europa Que aterriza En estas zonas Que yo creo Que están mal empleados Porque de estudios Para qué queremos más Se supone Que son organizaciones No gubernamentales Pero curiosamente Están dentro del gobierno Están dentro del consejo asesor Hay unos convenios Se llevan mucho dinero Y subvenciones Por hacer lo que están haciendo Reciben dinero Pues también de la gente Que confía en ellos Y que creen en su proyecto Esta gente Se supone Defendiendo Que los peces Tengan ríos Saludables Y resulta que Tiran los pantanos Y están matando peces Porque no tienen agua Porque dices Que hay un montón de especies Que son invasoras Como una carpa Que lleva desde la época De los romanos O incluso autorizan Poner paneles solares Bueno Incluso en pantanos Donde precisamente La función de espejo Con el reflejo del agua Y del sol Están evitando Que muchas aves Estén anidando Donde antes anidaban normalmente Solo se dedican A hacer estudios Estudios, estudios Y al cajón Al cajón, al cajón Y hasta estudiar Solo hay que mirar Cómo lo hacían Nuestros antes pasados ¿Qué les diría a esa gente? Que tienen que agradecer De que sus abuelos Hayan hecho Lo que no quieren ellos hacer Estoy convencida Que no existe tal ecologismo Que no existe tal animalismo Y que La Agenda 2030 Es una estrategia Es una hoja de ruta Que nadie ha votado Que nadie ha elegido Que es impuesta Por los grandes poderes Económicos del mundo Que lo tienen claro En el momento Que controlen La alimentación del mundo Van a controlar al mundo Mira hay que tener en cuenta Que los que se están Nos están vendiendo Todo el tema De la energía verde Y los anuncios De montañas verdes Y todo eso Son las mismas Que se subieron Al carro De los combustibles fósiles Y al carro De un gasto De electricidades mesuradas Vienen a intentar Hacer ver Que su forma de ver Pensar y entender la vida Es ética y moralmente Superior a la tuya El ecologismo está bien Pero no puede ser Que el ecologismo Lo tenga que pagar yo Y que me lo dicten Una gente desde Madrid Me parece que son políticas De manipulación Total y absolutamente Para poder saltarse Y hacer lo que les sale De la Mira una prueba muy fácil La tienes por ejemplo En Monfragüe Que han prohibido la caza En los parques naturales Como están cogiendo Los ciervos Como están cogiendo Los jabalíes Con jaulas trampa Esos animales Mueren dentro De las jaulas trampa Entonces ¿De qué estamos hablando? A ver si estás En un parque natural El parque natural Tiene que Estar al lado De los cazadores Y pedir A un cazador Que te diga Que te asesore De las cosas que ve Y de lo que se puede hacer Y lo que se podría hacer Y de qué forma Y todo eso No es malo Todo eso Al revés Cuando viene gente de fuera A implantar aquí al Delta algo No te quiere escuchar Van a piño fijo Tomar decisiones Por ideología Y no por realismo ¿Ecologeta? No lo sé Pero que Hay gente Hablando de cosas Que no entiende Y que no comprende Eso sí que lo creo Y que creo Que es más un negocio Y una fuente más Para gastar votos Y tener servidumbre voluntaria Sí Volviendo al Delta del Ebro Un año después De haber estado allí rodando Guillermo me contaba Que había convencido A una política local Para que actuara De la misma forma Que se lleva haciendo Toda la vida en Holanda En los Países Bajos Donde son especialistas En ganarle terreno al mar Mediante la gestión De sedimentos Y de la arena del mar Pero un político Solo No va a solucionar El problema Que tiene el Delta del Ebro Ahora En estas votaciones Ha ganado Este tal partido Y ya ponen A uno de la lista Allí De director De no sé qué Otras elecciones Quitan al otro Vuelve aquel Aquel Hace lo contrario Del otro Y así Pero después de las elecciones Aquella política local Ya no está en su puesto Y volvemos a lo de siempre Los ecologetas que dicen Inacción Que la naturaleza Se arregle ella sola Hay una serie de instituciones Que tienen mucha fuerza Y ejercen una repensión Importante Política Sobre nuestros gobernantes Y que tienen Una gran responsabilidad En la gestión Y conservación De las humedades Que increíblemente Abogan Por la inacción Y no hacer nada Bajo el pretexto De que sea la naturaleza La que tenga La última palabra Se ha ido formando Un movimiento sectario De gente Que piensa en verde Y el delta Si no se hace nada Desaparecerá No es ya lo que vale Sino Lo que vale el delta No económicamente Sino Todo en ello Insisto para que esto Quede clarísimo Yo Me considero ecologista Y muchos de los personajes De esta historia también Pero no tienen nada que ver Con esos ecologetas Que tanto daño Están haciendo No solo a nuestro país Sino a toda Europa Los verdaderos ecologistas Y ambientalistas Somos ganaderos Y agricultores Y no vamos a permitir Que cuatro vividores Que quieren vivir Del cuento A través de formar ONGs Para recibir subvenciones Públicas Para no pegar Palo al agua Nos quiten la bandera De la sostenibilidad A mí no me puede Venir a dar las lecciones Alguien que no sabe Distinguir Un corzo De un rebeco No me pueden venir A dar lecciones Nadie que no sabe Distinguir Un herrerillo De un carbonero Y por supuesto No me pueden Venir a dar lecciones Los que se piensan Que Dumbo Vuela Que los elefantes Vuela Y que Bambi habla Ni Dumbo vuela Ni Bambi habla Cuánto daño Ha hecho Walt Disney En este país Yo siempre he sido Contrario A formar parte De la Unión Europea Ya lo comenté El gran primer pago Que tuvimos que efectuar Fue el cierre De la industria Y de las minas Lo que favoreció Indudablemente A Alemania Yo pienso que en Europa Los únicos que están ganando Es Alemania Que tiene vendido su producción A todos los países Que estamos dentro De la Unión Europea Y que los demás Vamos en declive total Alemania nunca cerró Realmente las minas Siempre Como tenían ese conflicto Ya no de ahora Sino de hace mucho tiempo Con Rusia Y con Ucrania Con el gas Bueno pues lo que Hacían era tener Como una especie de minas En funcionamiento Para si ocurría Cualquier cosa Pues intentar No parar a un país Podríamos competir Perfectamente con China Y con Estados Unidos Si España España En vez de El error ese De venderse A la Unión Europea Porque fue una venta Nos vendieron la industria Nos vendieron el comercio Nos vendieron todo Todo se vendió Todo Y a saldo A precio de saldo Recientemente Hemos tramitado La política agraria común Que viene a España Con un recorte De 5.000 millones de euros Una política agraria común Que en vez de Garantizar la producción De alimentos Lo que hace es Prohibirnos Producir alimentos Los ganaderos Y los agricultores españoles Producimos alimentos Bajo los estándares De seguridad alimentaria Más exigentes del mundo Por nuestra normativa Es una vergüenza Que nos prohíban Sembrar el 10% De la superficie agraria No de España Sino de Europa Entonces no puede ser Que te marquen Conductas Desde Europa Para que tú cambies Tu forma De desarrollo De proyectos Que son sostenibles Para ti Y para tu tierra Y no sostenibles A lo mejor Para lo que ellos creen Que es la sostenibilidad Europa nos está demostrando Que a nivel de ecologismo Es un desastre Europa te dice Una primisa Que no se cumple Con todo mi respeto La política da asco Los de Europa Es que los de Europa Yo no sé las leyes Esa gente De dónde se las sacan Y si todos los directrices Vienen desde Europa Poco podemos hacer Yo creo que Europa Tiene un problema Que no sabe Dónde está Europa Lo que vamos a tener Es carne de laboratorio Leche de laboratorio Insecto de laboratorio ¿Quién tiene parte De su fortuna invertida En esos modelos De producción? Pues precisamente Los grandes magnates Que son los grandes defensores De la Agenda 2030 Al posponer el documental Pudimos ir a Bruselas Y allí Descubrí que en toda Europa Es lo mismo A mí lo que me duele Es España Pero es que quieren acabar Con todo el sector primario europeo No solo el de aquí Y desde Europa Nos dictan Una nueva estrategia Se llama De la granja A la mesa Suena bien Estrategia de la granja A la mesa Todo el mundo Puede dar por hecho Que es una estrategia Donde el alimento Que se produce en la granja Va a llegar a tu mesa Muy lejos de la realidad Es la estrategia Del hambre Es la estrategia De la miseria Es la estrategia Que desarrolla El pacto verde europeo Un pacto verde europeo Que garantiza De aquella manera El medio ambiente Pero que no garantiza Alimentos a la sociedad Haciendo prohibiciones Completamente absurdas Nos prohíbe Producir alimentos ¿Para qué? En beneficio Del medio ambiente Muchas más exigencias Con muchísimo menos dinero Lo que va a dar lugar A que muchísimos ganaderos Y agricultores de España Se arruinen Y desaparezcan Y la estacada final Que han firmado Prácticamente todos Los partidos políticos europeos Se llama Ley de la restauración De la naturaleza Y pretenden Que Europa vuelva A ser Lo que era En 1959 Por supuesto Sin agricultores Ganaderos Ni pescadores Pero seremos tan cínicos Y tan hipócritas De comernos Una lechuga ecológica Que ha venido Desde la China O nos comeremos Una carne Cargada de Clembuterol Que viene de Nueva Zelanda Nos hemos convertido En los más papistas Del papa Para proteger El medio ambiente Olvidándonos De que más del 28% De los niños De España Están en riesgo De exclusión social Que no tienen Para comprar Sus familias Proteína animal Ni carne Ni pescado Pero el plan No viene de Europa Viene de más arriba Créanme Son unos pocos Dictando lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que comer Y los políticos De la Unión Son meros instrumentos Esto que ven también es Bruselas A que no parece Europa Pero yo creo que Tenemos que controlar Más y más a la población Las están controlando Cada vez más y más Y van a ser parte De robotizadas Miles de millones De personas robotizadas Esclavos de ellos Y un grupo De líderes mundiales Que serán Como dioses Del antiguo Egipto Detrás de todo eso Creo que están los mismos Esos grandes magnates Que nos imponen Una agenda 2030 Que no hemos diseñado Nosotros Que son señores A los que no hemos elegido Y que están gobernando El mundo Porque los partidos Políticos De toda Europa Y de todo el mundo Se están plegando A sus intereses Aunque para que no pasemos hambre Ahora se inventaron Una nueva ocurrencia Comer insectos Los insectos Para que los quiera cultivar Que se los coma A mí no Hay que cambiar El modelo productivo Y tenemos que producir Proteína animal De otra manera Yo no me pienso Comer los escarabajos Del estiércol Que lo acaban de aprobar Ahora en la Unión Europea No me lo pienso comer Me voy a comer Un chuletón De la carne Que producen mis vacas Ya tienen diseñada La nueva esclavitud No comerás carne Ni pescado No tendrás nada Y no serás feliz No elegirás Lo que quieres No podrás ser Ni hombre Ni mujer Tampoco podrás salir De tu celda No podrás protestar Al menos en España Porque en Holanda Sí que lo hicieron Ha habido una revolución Agraria muy importante En Holanda Hubo muchísimos ganaderos Que tuvieron que abandonar Sus explotaciones agrarias Porque el gobierno Porque el gobierno Les pagaba hasta 5.000 euros Por cada vaca Con la condición De que no Volvieran a poner una granja Dentro de la Unión Europea Para recuperar El bosque Para recuperar las praderías Esto nos va a explotar En las manos En Europa se está viendo En Holanda Las manifestaciones Que está viendo Esos días Y todo lo que está pasando Es porque no se puede aguantar ¿Qué podemos hacer? Pues realmente Levantarnos No callarnos La solución Es fácil Pero imposible Quiero decir Insumisión Insumisión directa ¿Qué pasa? Que no Es imposible Porque la gente No quiere eso Estamos muy acomodados Estamos muy protegidos Y tenemos Netflix ¿Qué más queremos? El problema es que Los medios de comunicación Ponen las cosas De color de rosa O nos hacen ver Lo que quieren que veamos De una forma Totalmente modificada No ver la realidad Estamos en nuestro derecho De pedir Lo que es nuestro O sea Es nuestra tierra Sois nuestra gente Y tenéis que luchar Por lo vuestro Porque es que es vuestro futuro Los chavales ¿Dónde estáis? Jovendud Dar la cara y ayudar Empezar Manifestaros Salir Pedir Esto lo grabé En verano y otoño De 2022 Ya les dije Que nada es casual Porque yo también Estaba esperando Que el campo español Despertara Lo mismo que Lupe Y pasó Pasó en primavera De 2023 Con el campo Más informado Que muchos urbanitas Y esto No ha hecho más Que empezar Créame Ya vienen de ver La ruida De sus sudores Por la gente Y sostenible Que están plantando Por la gente Y sostenible Que están plantando Porque vienen cabreados Los labradores Somos de la organización Agua Iuris En defensa del agua pública De los derechos históricos De los agricultores Y de todo lo que está relacionado Con la salvaguarda De ese bien Tan primordial Que es nuestro agua Soy Francisco Cuesta Soy veterinario Colegiado En la provincia de Segovia El Consejo General De Veterinarios Y todos los colegios Oficiales de Veterinarios De España Han hecho escritos Diciéndoles Que se están equivocando En qué y por qué Por ejemplo Una solución Que habría con el rabilargo Sería declararlo Especies cinegéticas Al igual que la urraca Tú lo declaras Especies cinegéticas Y es una especie A controlar Podemos los cazadores Controlarla En cierto modo Blas Torrecilla Venimos de Jaén De Cazorla Javier Ribelle Soy agricultor Valenciano Cultivo naranjas Mandarinas Y aguacates Primero que le tocó A la industria Ahora le está tocando A la ganadería Y al campo Y hay una cosa Que se llama Preferencia comunitaria Que no se está cumpliendo Para nada Con ningún tipo de producto Primero lo mío Y después lo de los demás Si yo tengo un huerto En mi casa Primero tendré que gastar Lo de mi huerto Y después ir a la tienda Pues lo mismo es para el país Porque al fin y al cabo Somos lo mismo Encontramos que nosotros Que producimos naranjas Salimos al mercado A competir Con fruta que viene De países terceros Que no pertenecen A la Unión Europea Compiten en el mismo mercado Que nosotros Pero sin cumplir Las mismas normativas Laborales Sociales Medioambientales La sequía Yo no digo Que el gobierno Tenga culpa De que no llueve Pero ya hay muchas cosas Que nos ponen en duda Porque yo no paro De ver la avioneta Cuando estoy en mi oliva Trabajando Y cosas que ya dudo La sequía Estamos un porcentaje Muy grande de personas Que creemos Que la están induciendo Para meternos El cambio climático Y nos ha abocado A que cumplamos La agenda 2030 Vamos hacia una sequía En la cual Como decimos Que está inducida Porque han vaciado Hace 15 días 57 hectómetros En 7 días En una presa de 70 Porque tenemos Esto volando día a día Por encima de nuestras cabezas Lo cual Podemos ver En los boletines oficiales Tanto del Estado Como de las comunidades autónomas Mi coche contamina O mi tractor Para ir a trabajar Y tú coges Te dejas Por ejemplo Las naranjas Sin recogerlas En el árbol Y ahora traes Un barco cargado De naranjas De Sudáfrica Echando un caño de humo Así de gordo Y eso no contamina Mi coche en el suelo Contamina El avión arriba No contamina O sea ¿Dónde estamos? Lo están haciendo Lo sabemos todos Que es geoingeniería Y hay un montón de nubes Pasan un día Y ya no hay nubes En dos o tres días El cielo Mira al son Y se ve Y nos dicen en la tele Que es calisma O es arena del desierto En fin Mentiras y mentiras Que están todos los medios De comunicación comprados No es sequía Es saqueo Y no es cambio climático Es control del clima Lo saben perfectamente Los conspiranoicos son de ellos Que nos mienten a la cara La gente lo que tiene que hacer Es aprender también A manifestarse en el sitio No en los bares A quejarse en las esquinas Y en los bares no Hay que que quejarse en el sitio Con todos los demás Que no pasa nada Que no pasa nada Por perder un día de vez en cuando Y reclamar tus derechos Reclámalos Que si no los vas a perder Estamos aquí en la calle Para rebelarnos Contra la Agenda 2030 Que lleva muchísimos años En acción Pero que ahora es cuando Las personas Se están empezando a dar cuenta Hay que juntar luchas Porque esta es otra mani También contra la agenda Unir el campo Con la disidencia En ciudades Es fundamental Y usted se preguntará ¿Qué puedo hacer yo En lo personal? Pues exigir solamente Producto Español Dejar de callar Y defender lo nuestro A muerte Contra esa agenda maldita Que quiere ciudades De 15 minutos El campo Plagado De placas solares Parajes naturales Vedados a los pobres Que ya no van a poder Tener coche para ir allí El agua será un bien Escaso y regulado Al que accederemos Con limitación Y los alimentos Serán producidos Artificialmente Ese es el futuro Que quieren para todos nosotros A no ser que nos juntemos Y entre todos Detengamos en seco Esa maldita Agenda 2030 Unas palabras para la agenda 2030 Que tengo malas noticias Para ello Que nosotros tenemos La agenda 223 La 224 La 225 Y así hasta acabar con ello Una cosa es que te la hayan impuesto Pero nadie la ha votado Pueden que te lo hayan aprobado Los plenos Pero hay posibilidades De revertir Porque hay revisiones de oficio Declaraciones de lesividad Hay demandas Y sobre todo Hay una acción civil De decir No, no quiero hacer esto No quiero que me prives mis derechos Pero para eso Tenemos que estar todos unidos Y empezar a ejercer ese derecho De llegar y decir No, hasta aquí Somos muchos más Somos muchos más Oye, en un nivel o en otro Porque no todo el mundo Tiene la misma conciencia De lo que está pasando Pero en un nivel o en otro Cada día Vamos siendo más conscientes De la realidad ¿Verdad? Los españoles Hablo en general Los españoles Tendrían que poner un par de huevos Y coger y decir Eh, hasta aquí hemos llegado Quiero vivir dignamente De mi trabajo Cerraron las minas Cerraron astilleros Acabaron con la industria siderúrgica Nos callamos ¿Por qué qué? Porque nos dijeron Que íbamos a ser el granero de Europa Porque nos dijeron Que España Su función en Europa Era abastecerlos de comida Nuestros agricultores Ganaderos Pescadores Han estado puteados Durante 40 años Con leyes absurdas Con prohibiciones Sobre todo Hay que perder el respeto A las normas que nos pusieron A los intereses que hay A las prohibiciones Quiero tener unas 20 vacas aquí Quiero tener 20 vacas aquí Yo quiero tener Dos jornales de arroz O 20 Tengo 20 jornales de arroz ¿Quieres tener una barquita Contra el hombre? Una barquita contra el hombre O damos un paso al frente Para defender el futuro De nuestros hijos O cerramos la puerta Y a las colas del paro Y a cobrar la paguita Y ahora vemos Como estamos comiendo tomates Naranjas Patatas De países Que no aplican Ninguno de estos De estas mierdas De la agenda Y la gente callada Porque la puta tele No dice nada Como en estas comarcas Somos muy penitentes Y a la gente gusta En Semana Santa Llevar adorno En significación De penitencia Yo me he colgado Esta La señal De penitencia Por haber caído En la trampa Que los poderes Hoy en España Han tendido Al pueblo español Señores agentes Esto les incumbe Están ustedes Siendo dirigidos Por una banda De chorizos De mangantes De destructores De su país Señores agentes No les defiendan Defiendan al pueblo El campo Se está hartando Esto que veis Hoy aquí Es una muestra Simplemente De protesta El día que nos cansemos Os vais a enterar De verdad Porque esto ya Lo único que lo va a arreglar Y espero equivocarme Es el hambre Dos años llevo Haciendo un documental En el campo Lloré día sí Día no Os lo juro por mi hijo Da dolor Da lástima El día Que se le hinchen Los huevos A los del campo Señores agentes Van a tener un problema Acabamos de ver Como los ganaderos Y los agricultores Holandeses En las últimas elecciones Era la tercera fuerza Más votada Han conseguido Ganar las elecciones En Holanda Y un cambio Posible Potente Y constante Nace del mundo rural O no se dará Ese movimiento del rural Se va a producir en España Es la ruina Tal cual Supongo Que habrá solución A la misma No solo rezando Y dándose golpes De pecho Tenemos esa capacidad De resistencia Que creo que En las grandes urbes No hay Son ellos Son nosotros Así de claro Yo no sé La forma correcta Sé que entre todos Daremos con la solución En Benizar Una junta vecinal Se negó A votar a ningún político Y gracias a ello Recuperaron La soberanía De su pueblo Esa es una Muchos de vosotros Ya me conocéis Nuestros hijos Se conocen Estamos haciendo familia Estamos Miguel Uniendo Miguel Rishi Te hablo a ti Estamos uniendo El mundo rural Estamos Tejiendo lazos Muy fuertes Y vínculos Entre personas Con ganas De cambiar las cosas De manera pacífica Y sin que luego No se nos ponga La cara roja Cuando nuestros hijos Sean mayores Y decidimos En la asamblea Por unanimidad No votar A tenernos en la urna Por Como método Como método De lucha Y como una manera Diferente De hacer las cosas Os pedí ayuda Para que la gente Vea Que lo que yo contaba No es mentira Y hoy habéis venido Desde todos sitios De España Y me consta Que incluso Desde el extranjero Simplemente Para reconocer Que cuatro pedenías Como estas Se ven reflejar En todo el territorio Nacional español Nosotros conseguimos Erigirnos Como representantes Del pueblo Y yo creo Que eso fue Lo mejor de todo Conseguimos llegar A las administraciones Conseguimos poner Los problemas Encima de la mesa No hemos necesitado Intermediarios Somos Los relatores De nuestra propia historia Sé que la solución No es fácil Ningún partido Aboga por salir De Europa Y recuperar Nuestra soberanía No votar Tampoco garantiza Que se vayan Yo viví en Venezuela Y con una abstención Del 70% No se van Porque son garrapatas También sé Que muchos defienden Al partido de turno Que hace campaña Con lo que la gente Quiere oír Pero luego Ese partido de turno Calla Cuando Indra Da el resultado electoral Aunque no cuadre Al final es el pueblo Y no los partidos Quienes están exigiendo Que se cumpla Con el recuento electoral Y esto Debe seguir creciendo Si se cumpliera El escrutinio Ya tendríamos Otra opción Que es la que propone Marta Que es juntar El rural Como fuerza política Si es que Indra Quitara sus manos Del recuento electoral Estar en el parlamento Con gente honrada Con paisanos Con gente trabajadora No hace falta saber De muchas leyes Solamente hay que aplicar Algo que no se aplica En el resto de partidos Y en el resto de movimientos Que es el sentido común No hay que dejarse comprar Y cuando te digan No es que vamos a aprobar Una ley para llenar España de placas solares Estar allí Levantar la mano Y decir No Nuestras fincas agrarias Que producen alimentos Están por encima de esos Vamos a proteger El lobo por encima De los ganaderos No No podemos permitir Que los lobos Y la fauna salvaje Se coman los animales Eso que decimos La democracia Yo creo que cada vez Esto es una dictadura Más encubierta La democracia Y se tiene que Empezar a ser Un poco más Sensato Y hacer las cosas Con sentido común Y no tanta ideología Entonces para mí No es cuestión ya de partidos Es cuestión de buenas Y malas personas Hombre claro Y nada más Y me da igual la ideología Yo no les voy a decir Que opción es la mejor Pero sí Que necesitamos La unión de todos Los que votan Los que no Los de izquierdas Los de derechas De todos Sabiendo a qué nos enfrentamos Que es la Agenda 2030 Y quiénes son nuestros enemigos Que son sus ejecutores Y entre quedamos con la solución Que pasa Porque al final Sea el pueblo el que decida Y no cualquier politicucho Esperemos Que no se nos hinchen los huevos Al ver Cómo destruyen nuestra tierra Nuestra vida El legado de nuestros abuelos Y el futuro De nuestros hijos Necesitamos Muchos tipos de pensamiento Para enriquecernos Porque en la variedad Realmente está el futuro Y la riqueza No el pensamiento único Todos como ovejas Hacer lo que nos manden Porque hay alguien Que mueve los hilos arriba Del todo Arriba En esa dirección La ley la dicta la naturaleza Y hay que aplicarla también Con justicia ¿Sabes? Y hay que aplicarla también Con temple Y hay que aplicarla también Con paciencia Y con todo Hay que ser justos Sobre todo Esa es la mejor ley Hay que estar en cada lugar Son sus campos Sus tradiciones Esos campos Donde se cultiva Cultivaba Y que ahora están plagados De esa supuesta energía limpia Y estos señores Se creen los dueños Del cortijo Y yo digo Y una mierda Para estos señores Por tanto Tenemos un deber Nuestro deber es Defender nuestra patria O morir ¿Quién está conmigo? Han podido escuchar Multitud de acentos De una misma lengua Y ellos quieren Que no nos entendamos Cuando todos esos acentos Hablan de los mismos problemas Hablan de los mismos enemigos Que van ganando Porque nos dividen Ahora ya sabe Lo que no cuenta la televisión Y es que son ellos O nosotros Y nos temen Porque saben que juntos Somos mejores que ellos Gracias de corazón Por haber llegado hasta aquí Sabemos Que han desarmado Embarces En la sequía Al pueblo Ni le han contado Siguenos Y el orden de arriba El agua El agua Te están robando Producen Su carestía Las nubes Van fumigando De culpa De culpa Ni de clima ¿Dónde estará mi carro? Mi carro de combate Hay que parar el carro A tanto disparate Por más que eso Por más que eso No es nuestro río Ni la lluvia Ni el mar Ni el rocío Nos queréis saquear Impunemente Pero vais a tener Ni desenfender Hola Soy Miguel Rix El autor del documental Que acabas de ver Si lo has podido ver Este documental Es porque Mucha gente Ha apoyado este proyecto Y este proyecto Es posible Sin subvenciones Sin financiamientos Externos Es posible Decía Por la cantidad de gente Que ha venido a verlo al cine Por la cantidad de gente Que ha pagado En su pago por visión Y ahora Tú lo puedes ver gratis En internet Si quieres Que estos documentales Sigan Que evidentemente Van en contra Del poder establecido Y que se nos quiere imponer Para esclavizarnos a todos Puedes contribuir O compartiendo este vídeo Si no tienes medios económicos Difundiéndolo Suscríbete a este canal Visita mi web Que aparece ahí abajo Entérate de los nuevos proyectos O bien Cuando estos Se materialicen Ven a verlos al cine Recuperemos Los espacios Que nos robaron Porque se están adueñando De la cultura Y eso No lo vamos a consentir Insisto una vez más Y de corazón Gracias A toda la gente Que ha venido a ver Yerma 20-30 Al cine O ha pagado En su modalidad De pago por visión Porque sois vosotros Los que posibilitáis Que estos documentales Que tanto daño Hacen Al poder establecido No os olvidéis Que subvencionan Para tener a la gente Callada El arte es un arma Con mucho futuro El arte Es la forma De llegar directos Aquí Y aquí Sois vosotros Los que viniendo A verlo Los que pagando Por verlo Posibilitáis que esto Se extienda Y llegue a más gente Porque el objetivo Para acabar con todos ellos No es otro Que extender La verdad Profundizar en ella Y hacerse llegar A cuanto más Número de gente Sea posible Cuento contigo Difunde este documental Y si puedes Apoya los siguientes Que haga Muchísimas gracias